Se jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la... Poc. Banner retrajo su mano que estaba cubierta de cerebro y sangre, tan suave como aplastar y empapar en orina de caballo. Estaba disgustado y sacudió la baba blanca en su mano, derramando sangre libremente. Su cuerpo decapitado cayó paralizado al suelo, la basura en la alcantarilla. Eres tan estúpido que pretendes vigilarme. Pateó el cuerpo a un lugar remoto con un pie. Lo que es aún más estúpido es que no huye inmediatamente cuando lo descubrí. Lo sentimos mucho, Banner. Este tipo es un zombie sin cabeza, claramente nos escabullimos, ah, ah, no hay necesidad de decir más, amigos míos. Banner tampoco prestó atención a la respiración de su hombre. Rápidamente ignoró las garras de la corte de los guos. Relajó sus músculos, su amplio pecho subía y bajaba mientras inhalaba profundamente. Relájate. Ven a disfrutarlo conmigo. Los tres hombres de Banner se miraron entre sí. No podían sentir nada excepto el fuerte olor a sangre afuera. ¿Sentir qué? ¿Banner? ¿Ustedes miraron calle abajo, qué vieron? Vacío, respondieron uno tras otro el hombre de las cavernas y Kuronti. Oscuro y lleno de muerte. Un lugar que parece aterrador por derecho propio, tan familiar con la ciudad que tiene un sabor aterrador. Lo que dijo la persona. Así es, así es, este es tu poder Banner, les hiciste sentir pánico. Planean convocar al ejército para que se ocupe de usted, pero no entienden a qué se enfrentan. Lo adularon cautelosamente. Solo merecen temblar bajo tus pies. Mi maestro. Los subordinados no lo dijeron en voz alta, hablaron en sus corazones. No lo son. Pero la respuesta de Banner fue más allá de lo que los dos esperaban. No es así. Banner de repente rugió en voz baja. Ustedes no pueden sentirlo en absoluto. Batman ha cubierto esta ciudad durante demasiado tiempo. Gotham City fue una vez el centro de producción y comercio de drogas más grande de todo Estados Unidos. El mercado comercial más grande por población. La ciudad de juego más próspera. Extendió los brazos, como si abrazara la oscuridad invisible a simple vista. Gotham es el paraíso de los criminales. Durante todos estos años, el gobierno de Estados Unidos ha estado metiendo a los criminales de todo el país en Alcatraz. Después de eso, pronto serán liberados bajo fianza, escaparán de prisión y luego se transformarán en ciudadanos de Gotham. La llamada Gotham fue una superprisión desde el principio. Querían que toda la escoria se matara entre sí hasta que alguien saliera para impedir que siguieran tratando a Gotham como un bote de basura. Se rió sarcásticamente. Antes de que naciera Batman, la seguridad de todo Estados Unidos era 10 veces mejor que ahora. ¿Dices que Gotham me tiene miedo? Una broma. Gotham no solo no tiene miedo, sino que en realidad está en un estado de excitación. Qué cruel, en realidad está en un estado de excitación. Finalmente alguien quiere derrotar al murcillélago, finalmente alguien quiere matar al murcillélago, esa escoria, gánsteres, villanos, finalmente pueden regresar a su pasado sin decir nada sobre sus crímenes en vivo. El silencio en la calle no se debía al pánico, sino a la anticipación. Estaban llenos de alegría, mirando hacia adelante, todos odiaban a Batman, querían que Batman muriera. La escoria odiaba al murcillélago, los nobles también odian a los murcillélagos, incluso las ancianas. Los que trabajan en la fábrica de heroína odian a los murcillélagos. ¿Batman tiene la intención de salvar a Gotham? No dejes que el perro se tire un pedo, Gotham no quiere ser salvada en absoluto. Esta prostituta solo quiere caer para siempre así. Vane lo sintió, podía sentirlo. Gotham es como una madre cruel, moviéndole hilos al oído, manipulándolo para que asesine a su único hijo, el luchador herido. Esta malvada prostituta, frente a él, mostró una actitud arrogante de la reina, pidiéndole que pasara esas estúpidas y sucias pruebas y le demostrara su valía a ella que era majestuosa y poderosa, entonces ve a buscar esa corona de laurel nunca antes tocada, asesina a Batman. Esto es realmente. Extremadamente honrado. Se sentó nuevamente en el sofá, su cuerpo inconscientemente tenso. Inclinándose hacia adelante, este movimiento hizo que su cuerpo se encorvara ligeramente, pero esto no solo no destruyó su majestad, sino que parecía ser como una bestia feroz esperando atacar. Ustedes tres, abandonen rápidamente este edificio. Ríndanse directamente al ejército. Esperaré un rato y vendré a buscarlos. Ustedes están aquí, mis brazos y piernas están inmovilizados. La voz de Vane era baja, pero inesperadamente hizo que la gente sintiera una sensación vertiginosa, como lava elevándose del suelo. Los rayos de luz atravesaron las cortinas y brillaron sobre sus abultados músculos, haciéndolo parecer un verdadero hombre de hierro. Sus tres subordinados se marcharon rápidamente. No dudaron de la decisión de Vane y no se atrevieron a frenarlo en absoluto. Pregunta. Vane se sentó en el sofá de arriba, inclinó la cabeza hacia atrás para mirar y esperó en silencio. La calle es larga y tranquila, la mayoría de la gente está deshabitada. Vaya, el tanque principal M1A2 Abrams y el vehículo de combate de infantería M2A3 Bradley están listos, recibió. Hay camiones autopropulsados M109A6 y granadas de artillería M777 en su lugar. Recibió. En algún lugar de Gotham, este lugar es el centro de comando de campo de la Guardia Nacional. El alcalde Carlo volvió la cabeza para mirar a los cohe infeliz Jim Gordon que estaba a su lado. Oye, Jim, no pongas la cara seria, realmente no pensarás que soy un idiota. Eso es lo que dijo. Acerca de. Desde la estrategia de arriba, desprecia al enemigo, desde la estrategia de arriba, valora al enemigo. Movilizamos a casi 40.000 guardias nacionales, tanques, ametralladoras, ametralladoras pesadas, vehículos blindados e incluso balísticas semiautomáticas. El alcalde Carlo no pudo evitar soltarse. Este tipo de arreglo militar es suficiente para atacar a cualquier pequeño país africano. Gordon, has estado trabajando como oficial de policía en Gotham City, ¿realmente has olvidado lo aterradoras que son las armas modernas? No es que no hayamos visto a estas personas llamadas extrañas, pero frente a la fuerza oficial moderna, todo es basura. El alcalde Carlo no pudo evitar decir con orgullo. Esto es más que una pérdida. Gordon, usted proporcionó la ubicación exacta. En mi opinión, mientras traslademos a todos los residentes de los alrededores, desaparecerá por completo. Limpiado directamente por balística, sin mencionar a Vane, incluso una persona hecha de hierro tendría que ser derretida en agua, no hay necesidad del alto costo laboral de Batman. ¿Entonces esta es la razón por la que calumnias a Batman de esta manera en la televisión? Ah, basta, Gordon. El alcalde Carlo abrazó el cuello de Gordon como si le resultara familiar. Esto es solo un truco para atraer a Vane. No es porque usted controló personalmente la señal de televisión para asegurarse de que Vane definitivamente se sintiera atraído por el programa. Esta es también una táctica para atraer votantes, para mostrar a todos que una imagen fuerte es la más fuerte en la votación. Gordon lo empujó, le enganchó el brazo y apuñaló sin piedad al alcalde Carlo. Libro. Todo el mundo necesita un poco de apoyo espiritual. Pero Gordon, ¿realmente crees que la esperanza de la gente de poner todas sus esperanzas en una máscara de justicia en su cuerpo es una elección normal del espíritu? Carlo no le prestó atención y se recostó en la silla. El Batman más fuerte es solo una persona. No niego sus logros en Gotham a lo largo de los años, y no le guardo ningún rencor, pero debes saber que en el país hay violencia mecánica frente a nosotros. Las fuerzas individuales son pequeñas, la humanidad es esencialmente una especie de organismo colectivo. El alcalde Carlo extendió las manos e hizo un ligero movimiento de agarre en el aire. Mucha gente, mucha fuerza. Dijo, la gente está recuperando su confianza en el gobierno, no depositando sus esperanzas en héroes individuales. ¿No sientes la pasión de la gente actual por Batman? ¿Es el culto una señal de peligro? ¿No confían en la policía? Solo confía en Batman. No importa cómo difamemos a Batman en la televisión, tenemos que admitir que la influencia de Batman entre la gente ha excedido el rango normal. ¿Te acuerdas antes de Harvey Dent? La factura de Dent, ja, 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 gran nombre, ja. Luego Dent se volvió malo, la factura también terminó. El alcalde Carlo dijo, Solo una organización gubernamental estable como esta puede garantizar la paz a largo plazo en la ciudad. Incluso si muero hoy, las máquinas selladas de esta estación aún pueden funcionar con normalidad. Hay que restablecer la reputación del gobierno, empezando hoy a arrestar a todos estos supercriminales. Las alcantarillas de Gotham City son oscuras y lúgubres y esconden todo tipo de monstruos desconocidos. El propio Killer Croc fue miembro de él. Pero ahora no lo es, ahora tiene 200 millones de hombres, a pesar de que todo este dinero es dinero negro, no hay informe de impuestos, no es ningún ingreso legal, así que ni una pizca. ¿Cómo conseguir las flores brillantes y brillantes? Pero tiene dinero, si tiene dinero, entonces hay esperanza. Killer Croc abrió mucho los ojos. Por un momento, la membrana giró una y otra vez, donde la mano de la linterna brillaba débilmente, provocando que apareciera una onda en la superficie del agua. Ese grandullón quiere volver. Le dijo al ventriloquo que estaba a su lado. Me refiero al chico grande, nunca pensé que algún día llamaría así a alguien más. Al principio pensé que era el idiota más famoso de Gotham. Aunque lo dijo, en realidad Wailon sintió que era muy inteligente. Ha aceptado que su mente no es muy fácil de usar, pero ya no es como siempre. Cuando era joven, su inteligencia no era diferente a la de la gente común. Pero desde que llegó a la edad adulta, convirtiéndose en una bestia feroz de la cabeza a la cola, descubrió que cuanto más lejos estaba de la gente, más animal se volvía y más severa se volvía su animalización. Pero estos últimos días, había estado junto a otros humanos y su naturaleza animal desapareció repentinamente, aclarando mucho su mente. Concéntrate en tu trabajo, Wailon. El ventriloquo se sentó en la alcantarilla al lado del pasillo. Este antiguo sistema de drenaje subterráneo de Gotham siempre tuvo agua que podía abastecer a los trabajadores que iban y venían del pasillo. El murciélago Bao Bao en su mano respondió. No te preocupes, puede que no seas el pez gordo estúpido más famoso, pero definitivamente eres el pez gordo estúpido más rico en este momento. Dijo. ¿Has visto esos dos baúles con forma de automóvil llenos de dinero en la tesorería del banco suizo? Si quieres dejar que el dueño te ayude a lavar todo el dinero hasta que esté listo para florecer, de nada. Por favor, corre más rápido. Después de todo, hoy no es la primera vez que haces esto. Si no lo dices, ya lo sé. El gran cocodrilo humanoide agitó su cola, se sentó del agua subterránea y luego levantó un pequeño carro al lado del ventriloquo. En el interior se colocó una ternera dorada y crujiente. Debería haber aparecido en el comedor de siete estrellas más lujoso de Gotham. Fue expuesta por un grupo de gente genial, pero estaba llena de cerebros e intestinos, sin aparecer. Este sucio lugar. Killer Croc suspiró. Asar cerdos enteros, terneros enteros, olores fragantes en las alcantarillas subterráneas, todo esto es tan familiar, todo esto es una prueba seria, la persona que lo realiza se convierte en él mismo, no es así. Entiendo que sea un poco sarcástico. El tercer gran robín, Tim Drake, se sentó en el borde del edificio y miró con un telescopio. Un edificio de apartamentos a lo lejos. Batman y Harley Quinn están dentro. Si antes hubiera sido Batman, Tim no se habría preocupado en lo más mínimo, porque sabía lo poderoso que era Batman, pero ahora es diferente. ¿Podrá Bruce Wayne realmente lidiar con una Joker tan peligrosa? Tim usó con cuidado la cerradura para cruzar toda la calle, cayendo silenciosamente sobre el techo y luego girando hacia el pasillo de la ventana. El cielo se fue oscureciendo poco a poco, la claridad en el pasillo se volvió completamente negra. La puerta estaba ligeramente cerrada, revelando un rayo de luz, como una bestia gigante abriendo su gran boca. Tim se escondió silenciosamente en la puerta de la habitación trasera en la oscuridad, luego escuchó a Harley Quinn decir. Joder, murciélago, maldita sea. F. Con un fuerte golpe, Tim salió disparado por la puerta. Batman, ¿qué estás haciendo? Luego vio a Batman sosteniendo un esqueleto en una mano y acariciando un cráneo en la otra, aparentemente tratando de meter estas partes esqueléticas dispersas en una flor carnívora gigante en la boca. Vaya, vaya, vaya. ¿Estás intentando hacerme vomitar la comida en el estómago? Frank, la flor devoradora de hombres, luchó ruidosamente, pero no tuvo forma de resistirse. Batman Trantao sacó un encendedor frente a él e inmediatamente se calmó. Ajá. Al ver a Robin acercarse, Harley inmediatamente saltó desde el alféizar de la ventana fronteriza, mostrando la nariz en el aire para patrullar la postura del oficial. Soldado Robin, salga de la fila. Tim giró la cabeza para mirar a Batman, revelando una expresión de ¿qué diablos es esto? Trantao explicó. Estas personas no fueron asesinadas por Harley. Harley está muy coordinada al lado de una sincronización loca. Oh, oh, señor esqueleto, oh, señor esqueleto. Moriste tan miserablemente. Pasaste de ser una persona viva a un cadáver. Esto no es tu culpa. Duerme tranquilo, está bien, ah, esta es solo la versión de Harley del mantra de la gran compasión o Anon Cook. Añadió Trantao. M-M-M-M-M. Unos minutos más tarde, Harley King se detuvo en el callejón frente a la puerta del batimóvil. Inclinó ligeramente su trasero hacia la parte delantera del auto y luego, como si no tuviera huesos, se deslizó en el batimóvil como copiloto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora ustedes dos? Los tres grandes Robins estaban a su lado con un resoplido. El batimóvil copiloto debería haber sido su asiento. Nadie entiende a Poison Ivy tan bien como yo. Ahora te ayudaré a encontrarlo, pero debes dejarme hacerla entrar en razón antes de apresurarte. Entonces, una vez que termine este asunto, debes ayudarme a exponer un punto útil, liberar a esas personas del comité y decirles lo recto, bondadoso y buen ciudadano que soy. Un poco, etc. La solicitud parecía muy razonable, para Batman fue solo un levantamiento de la mano. Siempre que aceptes las condiciones de Arley King, parece que puedes obtener ayuda inmediatamente del otro lado, encontrar a Poison Ivy, derrotar a Floronic Man y resolver todos los problemas. Pero Batman no hará eso. Esta es la prueba de Arley, la prueba de si realmente es Batman o no. Una vez que Trantao asintió, se convirtió en Batman y le pidió ayuda a Arley. La iniciativa inmediatamente cayó en manos de Arley. Aunque ella no había sido psiquiatra durante muchos años, Arley King todavía estaba cerca de ella. A través del lenguaje para influir en la relación amo sirviente entre ellos. Por eso, Trantao dijo. No lo son. ¿Qué situación? Dije. No crees. No necesitas, Arley King todavía estaba trabajando duro, Trantao la observó en silencio disfrazarse de una manera inimaginable. Estas condiciones no son importantes, lo importante es Ivy. Trantao siempre ha podido captar los puntos clave y ahora necesita destruir los pensamientos delirantes de Arley King tanto como sea posible. No quiero hacer negocios con un enfermo mental. Ah, eso es antisocial. Arley se rascó frenéticamente la cabeza. Sociopat. Falso antisocial. Oh Dios mío, ¿por qué todos confunden mi identidad? Se abrazó el pecho con ambas manos y saltó del batimóvil. Si no estás de acuerdo con mis términos, ¿cómo puedo ayudarte? Me ayudarás, de lo contrario este mundo pacífico ya no existirá. Arley King dijo en silencio. Es como si Vanelloker, Duoface y Riddler fueran mujeres amables. Incluso a un loco como tú todavía le gusta la sensación de estar vivo. ¿Qué tal si me das un dulce? Invítame a un día de spa y dale a mi primo una foto firmada de Batman. Está gravemente enfermo. Trantao pasó directamente a su lado y caminó hacia el otro lado del batimóvil. Trantao contó en silencio en su corazón. Arley King finalmente se rindió y saltó directamente sobre el copiloto. Durante todo el viaje, vio a los tres grandes Robins, timrascándose la cabeza frenéticamente. Espera un minuto, Arley King nos seguirá y se moverá juntas. Se detuvo frente a Trantao. ¿Es una buena idea? No es mi primera opción. Escuchó a Batman responderle. Pero no podemos dejar que se pierda de vista. Podría darle a Poison Ivy un aviso de que la estamos buscando. Ja. Eso es. Dijo Arley King enojada. Puso cara de pelea de gallos y luego se presionó la sien con el dedo, haciendo una expresión estúpida. Aquí hay un loco peligroso. Nadie sabe lo que hará. Los tres subieron al auto. Arley, solo necesito que me ayudes a encontrar Poison Ivy. Ya es suficiente. Nos encargaremos del resto nosotros mismos. Trantao se sentó en el puesto de conducción, fingiendo estar manipulando él mismo el volante. No es un Batman normal, no abrirá este tipo de cosas llamadas tanques reales, desde ahora hasta ahora, siempre ha sido impulsado por IA. Vayamos a algún lugar ahora. Luego iremos a buscar a Poison Ivy. Está bien, entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer Ivy? Según las ideas del científico robado profesor Goldblom, Floronic Man y Poison Ivy, y la instalación de investigación conjunta de superpoderes humanos avanzados, Starlab fue atacado. He llegado a una conclusión. Definitivamente usarán la fórmula combinada para crear Swamp Team, convertirlo en un virus que se propaga rápidamente, luego purificar la tierra y convertir a las personas en una mezcla de flora y fauna. ¿Qué? Uf. Arley King estiró el cuello e hizo un gesto nauseabundo y exagerado, luego dijo. Oye, no me malinterpretes, no soy racista en absoluto. Extendió su manita pálida y se dio unas palmaditas en el pecho, luego continuó. Dije, ¿tengo algunos buenos amigos o son solo plantas? Está bien, al menos desde un buen lugar, no matarán a todos. Dijo Robin. Quizás, respondió Crantao. Pero si lo logran, se acabará, todos estaremos vivos en el futuro como las plantas. Miró a Arley King, hablándole deliberadamente con voz pesada. Y si hay un problema con su plan, aunque sea un pequeño problema, en unas pocas semanas o unos días, podremos ver toda la vida en la Tierra completamente extinta. Vaya, esto es realmente poderoso. A Arley no parecía importarle por fuera. Pero espere un momento, dijo Robin Tim de tercera generación. ¿Por qué necesitan al profesor Goldblom? ¿Por qué no liberan el virus ellos mismos? Es obvio, este es un atajo. Rápidamente se respondió a sí mismo. Si desea realizar un trabajo de impresión genética, puede llevar varios años, incluso décadas. Una vez iniciado, no podrán volver a convertirse en seres humanos completos. Es una mutación natural. Es una persona fertilizada de otra dimensión que se fusiona con la gente común y finalmente se rinde al supermonstruo de Green. ¿Fertilizante de otra dimensión, estás bromeando? Dijo Arley pomposamente. Trantao respondió a Arley. ¿No has visto seres sobrenaturales, Clayface, Killer Croc? Tal vez no hayan visto, está bien, dijo. Solo necesitamos tu ayuda para encontrar Poison Ivy. El batimóvil giró siete veces y se detuvo en la puerta de un edificio de apartamentos en ruinas. Asesino del pantano. Algo dentro de la casa de madera. Todo tipo de equipos experimentales están disponibles aquí. Comprar. Poison Ivy estaba besando al profesor Goldblom. Ah, esto es tan nauseabundo. Esto hace que la gente odie. Floronic Man es un árbol andante. Una exuberante vegetación verde y troncos de árboles forman su cuerpo, junto con ese desgreñado y exuberante cabello verde, con un par de orejas y cabezas que parecen espíritus. Ahora, en este momento, estaba parado junto a él, mirando. Como si tuviera náuseas. Durante mucho tiempo, los dos separaron sus labios. Los ojos del profesor Goldblom brillaron con una luz verde. Se levantó desconcertado, caminó hacia la mesa y comenzó a preparar la poción. ¿Crees que me gusta esto, intercambiar saliva con él cada seis horas? Poison Ivy se secó la boca y resopló en el suelo. Ella no estaba contenta y dijo. Si tienes una mejor manera de hacer que nos escuche, entonces yo te escucharé. Yugo. Floronic Man juntó las manos. La vida siempre tiene dificultades. No quiero meterme en problemas. Hay 70 mil millones de bolas de masa en este mundo. Nuestro plan es que encuentren dificultades, como mínimo, encuentren dificultades extremadamente trágicas. Yedra Venenosa dice. No, nuestro plan es purificar, purificar todos los cuerpos de la Tierra. Este es un acto muy noble y benevolente. Noble y benevolente, esta palabra es irónica. Floronic Man dijo. Un grupo de tipos sin simpatía crearon palabras. Miraban con desprecio a otras criaturas y luchaban constantemente entre ellos. Poison Ivy continuó. Así es, siempre hablan de cambio climático, pero no son todos ellos creados por ellos. Al menos en este punto podrá llegar a un acuerdo con Floronic Man. Esta es también la base de su cooperación. De hecho, son ellos los que hacen cosas buenas. Floronic Man respondió. Aumentaron la cantidad de gas en la casa, cortaron los árboles en el bosque, pisotearon este planeta. Una vez dijiste algo Pamela, déjame narrarte un poco, gracias. Básicamente no me importará todo. De esto, a menos que los obliguemos. Los dos villanos tipo planta llegaron al mismo entendimiento, se miraron y se rieron. Los dos se pararon juntos frente al profesor, mirando su extenso plano. Bien, una vez que nuestro veneno se active, todos en este planeta llegarán a un muy buen lugar. Volverlo todo verde. El profesor Goldblom usó sus guantes de goma para sacar un ratón blanco del cofre y luego apuntó hacia él con la lanza en forma de jeringa que tenía en la mano. Sentirás un poco, un poco de presión. Pequeño, todo mejorará. Vertió la medicina verde claro. Cuando los dos villanos de las plantas lo presenciaron, el ratón blanco gradualmente se volvió verde y finalmente todo su cuerpo se volvió verde, convirtiéndose de la cabeza a la cola en un ratón verde. Éxito, es muy estable. Floronic Man levantó la voz, su voz transmitía alegría. Dios, mira qué hermoso es. Poison Ivy también trató de reprimir su emoción y la sostuvo en su palma. Rápido, ven con mamá aquí. Floronic Man levantó las manos en alto. Este no es un ratón de hoja verde ordinario, pero muestra que en una nueva era, esa maldita fábrica de la humanidad será reemplazada por una enorme iglesia de madera, un verde exuberante cubrirá todo el conjunto de la tierra, estallará, con un estallido, la pequeña rata luz que explotó en un montón de una sustancia viscosa verde y nauseabunda. Ciudad gótica. Un hombre vestido con un elegante abrigo y sombrero inglés, sosteniendo el bastón del conde vértigo en la mano, caminaba por la calle en la pequeña zona de Santa Prisca. Aunque este lugar no es el área más pobre y destrozada de Gotham, todavía no es próspero y ordenado. Si fuera normal, el conde vértigo nunca vendría aquí para estar lleno de rudeza y orden. Pero el dueño de esta misión solicitó. Marque, marque. El conde vértigo se detuvo, miró a su lado y regañó enojado al conductor. Vete a la mierda. ¿Estás sordo? El atrevido conductor volvió a tocar el alcaboz, emitiendo un sonido ensordecedor al ver que el conde vértigo no reaccionaba en absoluto, de hecho sacó un arma de su pecho y apuntó a la otra persona. Cede rápidamente, ¿crees que habrá docenas de agujeros transparentes en tu cuerpo? Esta era una típica rabieta. El conde vértigo frunció el ceño. No esperaba que en esta ciudad, incluso una rabieta pudiera caminar abiertamente e incluso obtener una licencia de conducir. Tu madre, no puedes alejarte de mí, oh abeja, abeja, abeja. En un instante, una vibración invisible recorrió la mente de la otra persona, la cabeza del auto bajó, con un estallido, un ojo violeta saltó directamente de la cuenca del ojo y cayó al suelo. En medio de los gritos roncos del enemigo y con la cabeza inclinada sobre el alcaboz, el conde vértigo se inclinó levemente, realizó un ritual británico estándar, luego se dio la vuelta con calma y caminó hacia el costado del apartamento destrozado. Déjame ir a ver la dirección, número 52. Es verdad. Caminó sobre los escalones de concreto desnudo y los pasamanos pintados de rojo, caminó hasta la puerta de la habitación número 401 y luego extendió la mano. Toc, toc, toc. Por favor ven. Oro. Tan pronto como el conde vértigo entró en la habitación, emitió un sonido ligeramente sorprendido. Desde el exterior, este lugar no es diferente de los apartamentos comunes en las cuevas de los pobres que lo rodean. Incluso la puerta de entrada parece hecha de madera, pero tan pronto como entras, inmediatamente habrá otra cueva. Detrás de la puerta de madera disfrazada hay una puerta de aleación de metal de arriba a abajo, este tipo de puerta puede controlar eficazmente la presión del aire. Las paredes, techos y pisos son todos de chapa metálica, revestidos por fuera para evitar daños en la pintura y revestidos por dentro para evitar la descomposición de la pintura. Este es un edificio de prevención de violencia de nivel completamente profesional. Incluso si este edificio se derrumba, esta sala no será destruida. En un rincón de la habitación había todo tipo de armas amontonadas, granadas, cohetes e incluso paquetes de explosivos. Al otro lado de la habitación hay una mesa, sentada junto a tres personas. Entre ellos, el conde vértigo conocía al famoso Deathshot, su habilidad para disparar y su feroz personalidad eran igualmente famosos. Otra es la mercenaria británica Lady Vic. Tiene la misma habilidad asesina mortal que su encantadora apariencia. Los que quedaron irreconocibles eran dos personas enmascaradas. Entre ellos se encontraba una mujer relativamente joven, que llevaba una máscara de gato sonriente y una espada larga alrededor de su cintura, y el conde vértigo reflexionó. Supongo que este también es un asesino de tipo mercenario. Pero cambiarlo por uno exterior sería un poco extraño. Vi a esa persona sentada en un rincón, con una máscara de soldadura en la cara. Era una máscara de soldadura transparente especial de soldador para evitar llagas en la vista. Detrás de él había un par de tanques de aire, un soplete en la mano, un traje gris claro con cinturón y un par de botas largas de goma. Desde este punto de vista, es un soldador completamente normal y corriente. Pero lo que llamó la atención de todos fue que en su mano izquierda sostenía con fuerza el cuerpo de un perro muerto. Era un perro muy común, una raza que parecía tener pelo amarillo, pero sólo tenía la mitad superior. Alguien usó algo para cortar a este perro horizontalmente y luego le quitó la mitad superior. El perro parecía haber muerto no hace mucho, incluso muy fresco. La mitad de sus órganos internos se movían hacia adelante y hacia atrás, el conde vértigo sólo lo miró y sintió algunas cosas dando vueltas en su estómago. Y la mano izquierda de esa persona de repente apuñaló al perro por detrás de la espalda del perro, ignorando por completo la sangre que goteaba por su brazo. Tú. Hola, mi nombre es Dowelder, encantado de conocerte, nuevo amigo. Yo también acabo de llegar. Dowelder habla, espera un minuto, no es el humano el que habla, es el perro el que habla. Era cierto que el perro estaba hablando. El perro muerto en la mano izquierda de Dowelder de repente levantó la cabeza. La cara de un perro muerto sin los ojos cerrados también tenía una sonrisa que saltaba levemente. ¿También estás contratado para participar en la misión? Esta extraña y aterradora escena realmente asustó al conde vértigo, pero él no era un humano común y corriente, por lo que rápidamente restauró su dignidad aristocrática. Así es, señor, es un honor poder trabajar con usted. No pudo evitar mirar la mano de la otra persona, caminando hacia el lado de Lady Vic y dándole un beso. Bella dama, tu apariencia es como una estrella brillante en el cielo. Condé de Ere, viejo amigo. Lady Vic es una mujer elegante con cabello rubio y ojos azules. Lleva una venda en los ojos, viste ropa ajustada de color rojo y amarillo y está medio desnuda sobre los hombros y la mitad del costado. Tú. Ya es suficiente. ¿Cuándo podrás dejar de dedicar tiempo a tus elegantes juegos aristocráticos? Todo el viaje estuvo lleno de aire muerto. The Atzod golpeó la mesa insatisfecho y dijo. Ya que todos han llegado, vayamos a escuchar y escuchar lo que nuestro maestro dorado tiene que anunciarnos. Levantó la barbilla hacia el gato de Cheshire, y la silenciosa máscara de gato sacó una grabadora de la pila de granadas junto a él. Ja, ja, querida, no me equivoco, ¿es una grabadora? Dijo Lady Vic. The Atzod no le prestó atención. Presionó un poco la grabadora, levantó la línea celeste y trató de ajustarla por un momento. Luego dijo. El dueño nos pidió que esperáramos hasta que llegara suficiente gente para luego girarla. Salió de la radio, todos sintonizaron en silencio, esperando en silencio. Pensé que todos habían venido por dinero, casualmente, yo era el mismo. Entonces las cuatro personas esperaron en silencio así, y pronto, en medio de un crujido, finalmente llegó una voz. Salió de la radio, todos sintonizaron en silencio. Salió de la radio, todos sintonizaron en silencio. Tal vez, viejo maestro. The Atzod respondió. ¿Qué quieres que hagamos esta vez? ¿Es capturar y prender fuego a Fidefly, o es algo que toca a otros criminales, nuestros justos amos, desde algún punto intermedio? De nada. The Atzod escuchó que la voz del dueño se volvía un poco ronca bajo la influencia de la radio. Había comprobado que la grabadora de esta estación era un transmisor de radio muy grande. ¿Es esto cierto que el dueño está cerca en este momento? Te doy el mando de un líder de equipo. Debes tener plena autoridad para obedecer sus órdenes. Especialmente tú, Conde Vértigo. El Conde Vértigo parecía un poco desdeñoso. Aunque sabía que esta misión no era solo suya, nunca había pensado en cooperar bien con otros. Es un guerrero solitario, un lobo solitario. Esta vez completó la misma misión junto con otros. También estaba mirando el dinero, pero aún confiaba en él para escuchar las órdenes de otras personas. ¿Qué crees que es este líder de equipo, Batman? No. ¿Por qué es así? Floronic Man realmente no podía creerlo. Agarró esa sustancia viscosa verde y luego la arrojó contra la pared. Cuando el general enojado estaba enojado, como una gran fregona verde de mocos. Resultados de categoría, fracaso. El profesor Goldblom garabateó en el borrador. El objetivo está muerto. ¿Por qué es así? Floronic Man lo miró. Aunque tenía una cara de madera, todavía podía ver lo enojado que estaba. Es un mentiroso, no hizo ningún esfuerzo. El profesor Goldblom mostró un par de ojos verdes, desconcertado frente a las críticas de Floronic Man. Y Floronic Man rápidamente dirigió el objetivo de su ir hacia Poison Ivy. Tu beso hipnótico no tiene ningún efecto. Ivy suspiró. Cálmate, Jason. Todavía está bajo nuestro control. Volvió la cabeza hacia el profesor y le dijo. Harold, cuéntanos qué lo causó. Los ojos verdes del profesor Goldblom brillaron y luego respondió. Esta es una mezcla hirviendo muy compleja, la fórmula de conversión del virus tiene un efecto muy bueno, pero esto es sólo una palabra sobre el papel. Hay tan sólo cien mil lagos, pero cualquier cantidad de el cambio puede hacer que este proceso falle. Entonces intenta adivinar, bola de masa. Bueno, la especulación no debe ser científica. El profesor Goldblom se subió las gafas. Pero sospecho que esto tiene algo que ver con las cosas que hemos estado usando. Usada como nuestra vieja agua de pantano experimental, vino del pantano masacrado, así no, lo que necesitamos es regular. Nutrientes biológicos y productos químicos, deberíamos obtener agua del lugar habitual, donde se puede crear es uamptin. Pantano de Louisiana Wine & Wrigs. Ah, mi señor, siento que me duele el trasero. Dijo hiedra venenosa. No, Pamela, ¿aún no lo has descubierto? Esto es la perfección. Dijo Floronic Man, con una luz apasionada brillando en sus ojos. Este río desemboca directamente en el Golfo de México. Las aguas del Golfo de México pueden transportar el virus al océano Atlántico y luego al mundo entero. Se dio la vuelta. Esos monstruos podridos y mortales nunca podrán destruir a The Green. Las impotentes y sucias criaturas rojas se rendirán completamente a mis pies. Incluso sin la ayuda de Swamp Team, aún podemos llevar esas cosas sucias a la esquina a la que deberían ir. Este planeta estará protegido por el Gran Azul. Dio vueltas alrededor del mapa. El plan de rescate de la Madre Tierra comenzará desde aquí. Respecto a quien es el líder del equipo, de Atsot por el contrario no es importante. Desde que a mi hija le prometieron esa carta de admisión, él tenía el corazón un poco roto. No importa lo que dijera el jefe, dije de inmediato. ¿Sí? De todos modos, tienes efectivo, lo que digas es lo que es. Entonces él dijo. Está bien, entonces, jefe, no creo que necesitemos el llamado líder de equipo. Antes de que el conde vértigo pudiera terminar de hablar, la voz del propietario fue interrumpida por la grabadora de voz del interior. Solo puedes decidir después de conocer a este líder, y este líder pronto vendrá a esta sala. El sonido de la grabadora se volvió aún más ronco, mezclado con un poco de sonido metálico estridente, como perturbado por algún campo electromagnético, emitiendo un gemido ronco. Y quiero que seas testigo de este líder de equipo, no te opondrás en absoluto a que él tome este puesto, porque creo que es alguien con quien estás muy familiarizado, un verdadero viejo amigo. De Atsot tenía un sentimiento antinatural. No sabía de dónde venía ese sentimiento. Simplemente se sentía un poco espeluznante, como si estuviera siendo observado por algo no humano. Lady Big miró inexplicablemente al gato de Cheshire, abriendo mucho la boca para preguntar algo, pero ante esa máscara de sonrisa indiferente, finalmente cerró la boca. La gata de Cheshire parecía ignorar por completo lo que estaban discutiendo, sus ojos se centraron intensamente en el perro en la mano de Doguelder. Doguelder le dio un ¿Quieres tocarlo? Tomó una postura, por lo que estaba muy feliz de desnudar al perro hasta matarlo. Don don don. Llamaron a la puerta y De Atsot se puso de pie, el sentimiento de inquietud en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Hay algo afuera de la puerta. Por favor ven. El conde vértigo alzó la voz. Una sensación peligrosa y estimulante golpeó su corazón, sintió que los pelos de todo su cuerpo se erizaban. Lady Big también se puso de pie. Entremos. Oh. Primero es un zapato. Uno es un tipo de ropa ajustada y el otro es un zapato especializado. Inmediatamente seguido por medias gris ceniza, una capa negro azabache, un par de orejas puntiagudas y una máscara. Ordenanza. De Atsot saltó directamente desde el costado de la mesa, pero Batman hizo un movimiento para evitar que sacara la bala del cañón. Cuando vio a Batman, tomó un walkie-talkie y dijo. Te lo dije, te conseguí un líder de equipo con suficiente influencia y fuerza. Este líder de equipo te gustará. De Atsot vio las orejas puntiagudas de Batman frente a él. En la grabadora sobre la mesa, la voz de Batman salía sincronizada, capa tras capa, como si una pesadilla persistiera en un pozo oscuro. Escuchó a Batman decir. Porque el líder de este equipo soy yo. Trantao una vez pensó en si revelaría públicamente o no su identidad como el maestro detrás de escena en este momento. Pero probablemente pueda, como antes, esconderse silenciosamente detrás de escena, convirtiéndose en un hermoso culpable. Justo después de eso, ¿qué sucede después de eso? Los soldados no tienen corazón para luchar, solo quieren escapar. No hay ninguna coordinación, cinco grupos y siete grupos, sin escuchar al comandante, atacando a voluntad. Hay que admitir que el Suicide Squad actual carece de un carácter de alma fuerte, uno que pueda condensar a todos en el núcleo de su núcleo. En la historia original, el capitán del escuadrón suicida era Rick Flake. Utilizó su carácter noble para conquistar a este grupo de mercenarios arrogantes y desenfrenados, llevándolos a completar una misión tras otra. Pero los subordinados de Trantao no son líderes tan ricos y talentosos como el capitán Rick. Sin duda, The Adshot tiene talento en esta área. En la historia de Suicide Squad, tiene la mayor cantidad de récords además de Rick como capitán, pero actualmente es solo un viajero solitario durante todo el año, pero no es el que entrenó líderes durante varios años. Escuadrón suicida. Nick Dwing también tiene la habilidad. Como Robin de primera generación, no está tan acostumbrado a luchar solo como Batman. Cuando era Robin, tenía experiencia liderando un escuadrón de titán. Pero según la información de Alfred, en ese momento Dick y su líder de escuadrón titán estaban peleando con The Adshot. Esta fue también la razón por la cual Trantao no pudo convocar a Nick Dwing o contratar a The Adshot. Trantao no esperaba que los dos bandos pelearan hasta la mitad cuando de repente alguien les dijo. Batman te está buscando barra hay un maestro buscándote. Así que dejaron lo que tenían a mano para aceptar el puesto y luego se sorprendieron al descubrir que los enemigos de cada uno se habían convertido en compañeros de equipo. Por lo tanto. Además, Trantao ahora puede convertirse en un dinosaurio gigante pase lo que pase, y tiene el poder de lucha básico, y también puede transformarse en el batimóvil, incluso si no puede vencerlo, hablemos de ello, huyendo y girando. Entrar en un coche definitivamente puede escapar más rápido que otros, esto es suficiente. No importa lo que digas, al menos se puede garantizar la seguridad de su vida. Si aún no te atreves a ir personalmente al lugar, esto no es un perro, sino miedo. Trantao entró por la puerta y sus ojos recorrieron a las cuatro personas en la habitación. The Adshot, el conde vértigo, el gato de Cheshire, Grace, la gente es suficiente. Etc. Trantao miró fijamente a Dohuelder. ¿Quién eres? ¿No es Wildbog a quien contraté? El plan de rescate de la Madre Tierra comenzará desde aquí. La mano de Floronic Man todavía apuntaba al mapa, pero al momento siguiente, él y Poison Ivy se estancaron. ¿Pamela? El rostro de Poison Ivy era muy feo. Lo siento. Cae la noche. Los asesinos de pantanos están ubicados en los suburbios de Gotham, el área pantanosa suburbana más grande de Gotham. Este lugar es el lugar más cercano en toda Gotham al vertedero más grande de Gotham. Desde la fundación de Gotham hace más de 200 años, no sé cuántas personas han sido arrojadas a este pantano y luego se han convertido en montones y montones de agua nieve nauseabundo y tierra de color verde oscuro y raíces de árboles rotas y sinuosas. No es diferente. Suicide Squad y Trantao avanzaban hacia esta zona pantanosa en ese momento. Pasaron a través de un pequeño arbusto de juncos y ramas de morera, apoyándose en grandes árboles retorcidos y musgo resbaladizo porque mostraban claramente la dirección. Ah, por favor trágame vivo. Tim le respondió. Esto es ácido sulfúrico, un tipo de super deshidratación. ¿Todavía te atreves a meter algo tan aterrador en una bolsa? Arley maldijo y dijo. ¿No puedes llevar el repelente de insectos al maldito pantano? Hum. Quizás tengas algo que usar, ¿eh? Los tres insectos se movían sobre la cabeza de Arley, como si estuvieran felizmente sentados en un tío vivo. Tim dijo. Es posible que necesite complementar la vitamina B. Nota. La deficiencia de vitamina B puede provocar fácilmente frustración e ira, por lo que Tim regaña a Arley de manera indirecta. Ignora tanto. Arley King dejó escapar una voz impaciente. Tienes este equipo como un niño. Abandonó esa frase y rápidamente caminó hacia adelante. Mientras caminaba, de repente usó su mano para arrancarle una de las cabezas. Desafortunadamente, un insecto no la golpeó, sino que la agarró. Robin caminó rápidamente al lado de Trantao. Los dos caminaron en paralelo, mirando en silencio a Arley King. Batman, he estado teniendo un problema. ¿Cómo encontraste a Arley King? Por supuesto, lo encontró leyendo el manga. Arley King tiene una habitación en Nueva York, Brooklyn. Ha estado revisando la habitación y ha buscado las decoraciones más llamativas de la casa de Brooklyn en Nueva York. Luego verifique al jefe de familia, verifique la dirección financiera, luego verifique quién le da el salario a esta cuenta y luego verifique la sala del supertesoro. Pero no tenía forma de hablar así directamente con el joven detective. Al mirar la expresión de Tim, este problema parecía haber estado escondido en su corazón durante mucho tiempo. ¿Había una especie de por qué mi ídolo podría ser? Es tan fácil como la palma de tu mano hacerlo, pero no puedo hacerlo, no lo entiendo, y ni siquiera puedo entender cuál es la operación, a a a a a a a a sensación dolorosa. Entonces Trantao solo pudo responderle, porque soy Batman. Punto punto punto. Bien, suspiró Tim. No estamos hablando de cómo encontraste a Arley King. Solo quiero hablar contigo, Batman. Espero que lo pienses más detenidamente. Robin dijo en voz baja, Arley King se define como una persona para mí. Según lo que entiendo de ella, es extremadamente capaz de mantener el plan de Poison Ivy en el último momento. Ella puede sentir que la teoría de Ivy no es tan absurda, también puede ser porque la dirección del viento ha cambiado hoy, o porque hoy es jueves, esto también puede hacer que Arley King haga lo que quiera. Cambie de opinión. Trantao no dijo nada. Está bien, lo entiendo, lo entiendo, porque soy Batman. Su corazón estaba completamente entumecido. Agitó su mano y caminó audazmente hacia un lado, no queriendo estar a solas con Trantao. Por supuesto, desde la perspectiva del manga, Arley King siempre se ha opuesto firmemente a los planes demasiado locos de Poison Ivy, al igual que Poison Ivy siempre se ha opuesto al apego excesivo de Arley King al Joker. En cierto sentido, estas dos mujeres se oponen a las peores y más oscuras personalidades de la otra, y cada una apunta a las debilidades más graves de sus personalidades. Es una especie de salvación mutua. Por lo tanto, incluso si supiera lo que Poison Ivy quería hacer, Arley King nunca la dejaría indiferente. Pero no tenía forma de explicarle a Tim por qué hizo este juicio, por lo que solo pudo usarlo porque soy Batman era vago. Doug Wilder, ¿estás seguro de que no necesitas nada más que las armas estándar? Dijo Lady Vic en la parte de atrás. Entre los candidatos que participaban en esta misión, ya fuera el Conde Vértigo, The Atzot o Batman, todos eran viejos amigos que había conocido antes, solo que este se hacía llamar Doug Wilder, un tipo extraño que nunca había visto antes. Batman nos proporcionó un equipo extraño, ¿verdad? ¿Lautón? Al ser llamado por él, The Atzot no estaba contento. Lady Vic continuó. Granadas de congelación, escuché que son de la técnica del señor Frece. D. Tienes miedo de la bomba de humo tóxica. Si respiras, quedarás paralizado y caerás al suelo. Artillería de cohetes ultrasonicos, ondas de choque de impacto y esto. Bombas radiactivas ionizantes. El Conde Vértigo se quedó inexpresivo. Estas cosas no tienen significado. E. The Atzot resopló con frialdad, pero no continuó hablando. Sabía que el oponente, el Conde Vértigo, era una pseudo superpotencia que implantó un dispositivo electrónico en su punto de acupuntura solar derecho para alterar el equilibrio del oponente. Para él, luchó usando palabras. Hay un montón de cosas en su cabeza que molestan a los demás. Él es el que no puede ver las armas calientes. The Atzot tampoco quería discutir con el Conde Vértigo. Si le daba a The Atzot un arma para apuntar, estaba completamente seguro de que golpearía al Conde Vértigo en la cabeza a varios kilómetros de distancia y explotaría como un fuego artificial, pero estaba cerca. Es la mejor habilidad para activar del Conde Vértigo, y no es estúpido. Lady Vic no prestó atención a la cojera entre los dos hombres. Continuó diciéndole a la hipótesis del perro feroz. Dije, tú. Lady Vic. Doguelder finalmente habló. El perro que tenía en la mano izquierda volvió a colocar su boca y comenzó a hablar solemnemente. ¿Podemos mantener un poco de distancia? Tengo algunas cosas de las que hablarte. Estoy muy agradecido de que quieras entender mi deseo. Yo también quiero que me entiendas, pero no puedo. Porque mi cerebro está enfermo. Dijo muy seriamente. Mi mente tiene malos hábitos muy serios, así que, a menos que puedas comunicarte conmigo en el futuro, recuerda de principio a fin soy un mutante. El tailandés es la verdad, de lo contrario sigue siendo un buena distancia de mí. Sin embargo, esta declaración claramente no asustó a Lady Vic. Aunque todavía quería decir algo, Arley King habló al frente. Siento que ya casi hemos llegado, hasta donde yo sé, te lo apuesto. Poison Ivy definitivamente convertirá la arboleda y algunos árboles en monstruos para usarlos como perros guardianes, como el señor Luke maqueado por dentro. Arley King dice. No estoy bromeando, una vez ella convirtió mi bastón y mi paleta en una serpiente de tres cabezas, y en ese momento la paleta todavía estaba en mi boca. Desde ese momento, nunca dejé de hablar. Come una paleta entonces ella de repente se detuvo. Tengo mucha confianza, Tieu Hon está aquí. Ya vienen. Floronic Man caminó desde la puerta de su casa de madera hasta la roca azul afuera. El profesor Goldblum y Poison Ivy estaban justo al lado de la roca azul al lado de la mesa. El viejo maestro llevaba una máscara de gas formando un tubo de poción medicinal de color amarillo pálido. Puedo sentirlo. Poison Ivy está escribiendo en el teclado. Se están acercando cada vez más. Poison Ivy tomó una botella de poción temblorosa, luego usó un agitador para agitarla y ponerla en el cofre. ¿Puedes dejar de parecer tan inquieto? Necesito concentrar mi energía. Ella dijo, no tenemos estas herramientas cuando venimos a Luisiana. Tenemos que asegurarnos de tener más tiempo para preparar algunas materias primas. Hazlo rápido. Floronic Man dijo en voz alta, sentado en una roca junto a su trasero. Vendrán rápido. Vamos, venimos y vamos por este camino. Arley King señaló un puente circular de madera que atravesaba directamente el pantano. Me atrevo a apostar que este puente es el cuartel general de Poison Ivy. Robin levantó los pies y se acercó, de Azzot y los demás lo siguieron. Trantao miró a Arley King de manera significativa. Ah, ¿verdad? Arley. Si cruzas este puente de madera, podrías encontrarte con Poison Ivy. Ah, claro, claro, claro. Arley King tomó directamente la iniciativa. Batman todavía estaba mirándola. Hum, ¿pasa algo? Mirando fijamente. Ja, 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 malvado. Trantao sonrió inexplicablemente y también caminó por el puente de madera, lo que hizo suspirar a Arley King. Deliberadamente se paró lentamente detrás del puente y luego cantó en silencio en su corazón. Tres, dos, uno. Oh. Inumerables enredaderas y troncos de árboles enormes brotaron repentinamente del fondo del lago, y el grupo de personas debajo del puente de madera se convirtió instantáneamente en una serpiente de bambú retorcida y con la cabeza rota, atando directamente a todos. ¿Conoce a un fantasma? ¿Qué está pasando? Todo esto sucedió en la luz eléctrica y la piedra de fuego. De Azzot inconscientemente sacó su arma y disparó rápidamente, rompiendo cinco o seis enredaderas que se acercaban a él, pero debido al puente de madera roto bajo sus pies, finalmente perdió el equilibrio. Y con firmeza. Señor 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 señor. Arley King rápidamente se zambulló con las manos y se alejó rodando de donde estaba originalmente. No desperdicies tu energía, con de vértigo, sé que tu habilidad es tan poderosa a medida que te acercas. Es mejor. Elemento sólido dispuesto que te ayuda a transmitir ese tipo de sonido en tu cabeza. Señaló la fuente de agua bajo tierra. Pero ahora estás separado de la fuente de sonido de esta fuente de agua. A esa distancia, no puedes hacerme nada en absoluto. Lady Big mostró una flexibilidad asombrosa. Encogió su cuerpo y esquivó el ataque de varias enredaleras. Luego unió fuerzas con el gato de Cheshire. Las espadas de las dos mujeres destellaron alrededor de las enredaderas. Pero un segundo después, una imagen vívida apareció debajo de la cabeza de madera de los dos, enseñándoles cómo florece un viejo árbol. Sus piernas estaban atrapadas por el tronco del árbol, y los dos fueron rápidamente capturados. ¿Para, para qué? Lady Big luchó y fue atrapada por las enredaderas ante un gran árbol. El gran árbol se partió por la mitad, abriendo una boca negra y afilada en la rama. ¿Qué estás haciendo, maldita Arleykin? Robin gritó en voz alta. Sabía que no debía confiar en ti. Parecía como si estuviera colapsando mentalmente y gritaba fuerte, mientras secretamente apretaba explosivos plásticos detrás de su espalda. Solo Trantao y Thewilder tenían una especie de actitud casual en la que las plantas verdes trepaban sobre ellos y luego los ataban a todos en banchun. La niña de rostro pálido tomó su mano y miró a Trantao. Suspiró. Arley no pareció ver ningún rastro de sorpresa en su rostro. Esto hizo que Arley se sorprendiera un poco. Arleykin, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Arley reprimió el extraño sentimiento en su corazón y respondió. Eso es lo que esperabas, idiota. Porque hoy es jueves. Y los jueves son una locura. Sintiendo que se activaban sus propias trampas, Poison Ivy y Floronic Man finalmente se calmaron. ¿Arley? Dijo Poison Ivy, sorprendida. Arleykin saltó y dijo con dulce voz. Hola, querido, es realmente una lástima mezclarme con Batman, pero debo hacer que estos tipos sientan que estoy de su lado, para poder llevarlos allí. Este lugar te atrapa. Puedes continuar con tu plan. Eso es genial, ¿eh? Poison Ivy se acercó a ella y lo miró un poco sin comprender, como si realmente no pudiera creer que Arleykin dijera algo así. Pero muy rápidamente escuchó a Arley inclinarse hacia adelante y decirle. Querida Panny, por favor abandona rápidamente este loco plan. Esto es muy, muy, muy poco confiable. No nos conviertas a todos en vegetarianos. Seguramente ahora hay otra manera para ti. La humanidad no es consciente de distorsionar el sistema ecológico. Tengo mucha confianza en que puedo quejarme contigo cuando seas juzgada porque después de todo, tus pensamientos son rectos incluso si matas a algunas personas. Pero te ruego que abandones tu plan, Panny, el lindo besito, te lo ruego. Te lo ruego, te lo ruego que abandones tu plan. ¿Qué? No. Arley, la tierra está muriendo. No estoy destruyendo la tierra, la estoy salvando. De esos mineros y usuarios, salvando la tierra, Arley Kim bajó la cabeza. Toda mi vida ha estado rodeada de estos humanos, pero podemos cambiarlos, repararlos, crearlos, como jardineros, no pienso en hacer eso, pero debo hacerlo, Arley Kim parecía suplicante y suspiró profundamente. Está bien, no se puede culpar a una chica que ha trabajado duro antes. Después de que ella dio un paso atrás repentinamente, dos malas hierbas en forma de cápsula salieron volando de su mano, cayeron en la trampa y explotaron directamente. Enormes árboles cayeron en medio de los gemidos, y Lady Vicky de Azzot escaparon. Hiedra venenosa. Estancamiento.jpg. Arley Kim seguía saltando de un lado a otro, confundiéndola. Estos son herbicidas especiales especializados. Tú me los diste. ¿Aún te acuerdas? Tieu Hong. Arley Kim dijo. Sigo pensando que debería ayudarlos un poco, debido a ese incidente con la paleta. Luego Poison Ivy la estranguló inmediatamente. Pensé que éramos amigos. Tieu Hong, no puedes permitir que tus amigos masacren a 70 mil millones de humanos, tú, ah, oye. Arley Kim vio a Poison Ivy levantar el puño. Freno. Arley Kim recibió un puñetazo encima de la cuenca del ojo e inmediatamente entró en pánico. Tieu Hong. Te mantendré ocupada. Luego las dos mujeres continuaron peleando entre sí. Beber. Florón Ingman también corrió hacia adelante. De Azzot luchó por levantarse del suelo, sacó dos granadas congeladas y las arrojó directamente. Maldita sea, todos juntos, espera un minuto. Trantao levantó la mano. Espera un momento. ¿Qué es lo que quieres hacer? De Azzot guardó silencio y vio las dos bombas de niebla de hielo caer sobre Florón Ingman. En una feroz explosión, se crearon innumerables nieblas de hielo de la nada, pero estas nieblas el precio desapareció de inmediato y casi desapareció en muy poco tiempo, incapaz de causar cualquier daño al hombre Florón Ingman. Espera un momento. ¿Aún te acuerdas? Herbicida. ¿Qué quieres decir? De Azzot no tuvo tiempo de reaccionar, un segundo después, bajo el cielo lluvioso. En un instante, innumerables árboles bajo la lluvia verde claro de este lugar se desintegraron, y el cuerpo de Florón Ingman fue erosionado pieza por pieza en la entrada de la cueva, emitiendo un grito ronco y lastimero. De Azzot se dio la vuelta y escuchó a Batman decirle. ¿Qué tipo de pelea? Soy el hijo de puta que vierte pociones directamente en esta área. Incluso los pedos que sueltan deben tener el sabor de las pociones. Mi nombre es Vane, no importa donde esté mi lápida, actualmente estoy corriendo como loco tras ella, exhausto. Mientras perseguía los relámpados, apagaba las llamas a mi alrededor y desperdiciaba todo mi aceite, las luces se apagaron, Batman estaba descansando y disfrutando de esta próspera escena, a pesar de que estaba ocupado, todavía se quedaba tranquilamente en el medio del día. El corazón que espera, la espera me destruirá en mi tumba. Sé que debería ir a perseguir al personaje detrás de escena, todo gira en torno a este frío, frío personaje central. Batman. Pero si quieres tocarlo, debes atacar este torbellino interior. Soy Vane, estoy en acción. En el medio no hay respiración, es urgente. Gracias Superman Superman 100 Kidian Bono QWQ. Alfred abrió el murciélago volador invisible, flotando en el aire sobre el pantano. Puso el avión en modo piloto automático y luego, con tristeza, se sirvió una taza de café. Tic, tic, tic. Al escuchar la noticia, Alfred se acercó a la pantalla para mirar, luego estiró el dedo y presionó un botón. Muy rápidamente, el murciélago de la computadora emitió una voz. Se han liberado herbicidas. ¡Guau! Floronic Man se inclinó y vomitó una gran pila de material verde y viscoso. Su cuerpo temblaba, pero se estaba curando gradualmente. Punto punto punto. Floronic Man no es un idiota. Rápidamente se dio cuenta de la solución. Vio que la superficie de su cuerpo se condensó rápidamente en capas de plantas, formando una capa dura en su cuerpo. El herbicida verde goteó sobre el tronco del árbol y ya no pudo corroer las tiernas hojas. El efecto del herbicida de agua salada todavía no es lo suficientemente fuerte, suspiró Trantao. Lamentablemente, no quería utilizar etanoico, Q2 o glifosato, como herbicidas potentes, pero una vez que la concentración y la cantidad de estas sustancias químicas crecieron hasta cierto nivel, sin excepción, causarán daños fatales al cuerpo humano y causarán daños irreversibles e incluso irreversibles al medio ambiente y a las fuentes de agua. En esta zona no solo hay soldados amigos, sino también el profesor Goldblom, un rehén que fue hipnotizado por Poison Ivy, y Trantao no es un soldado de rescate ruso. Entonces, Trantao negó con la cabeza. Adelante. Sí, Batman. Entonces, Floronic Man se levantó del suelo sujetándose la cabeza. Tan pronto como se dio la vuelta, vio una multitud reunida. Jejejejaja. Excelente, agotado. Oh, ja, ja. De Azzot usó armas de alta tecnología para armarse hasta los dientes. Gato de Cheshire sosteniendo un cohete sonar. El conde vértigo se llevó la mano a la sien y se acercó lentamente. Lady Vic estaba de pie sobre el tronco de un árbol, sosteniendo una lanza con efecto ondulado en su mano. Etcétera. Parado sobre un árbol. En Lady Vic, una enredadera se elevó hacia el cielo y con un grito estridente, los combatientes abrieron fuego. ¿Quién? Poison Ivy le dio a Harley Quinn dos fuertes bofetadas a izquierda y derecha, izquierda derecha, derecha derecha, le dio una patada en las piernas, luego un segundo después Harley Quinn la agarró de los muslos y la arrojó al suelo, las dos chicas se abrazaron de corazón. Después de eso, se tiraron de la cara, tiraron de los puños de Wang Ba, se tiraron del pelo y escupieron. Señor 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 señor. El conde vértigo se enderezó, sus sienes saltaban salvajemente. Alborotando violentamente las olas para que Floronic Man se cubriera la cabeza, de Azota aprovechó un cohete ultrasonico para golpearlo, matándolo. Se arrodilló en el suelo y se cubrió la cabeza. El gato de Cheshire insertó siete granadas heladas consecutivas en su cuerpo usando su velocidad superior, congelando la mitad de su cuerpo. Lady Big levantó su lanza de efecto de choque y la enorme corriente eléctrica pasó instantáneamente a través del cuerpo de Floronic Man, haciéndolo gritar miserablemente. Sinceramente, Pammy. Harley Quinn montó sobre el cuerpo de Poison Ivy, usó su fuerza para empujar a Poison Ivy, le sujetó las piernas con fuerza y estranguló su cuello. Tu plan es completamente el mismo. Uh, la humanidad destruirá este mundo. Poison Ivy se dio la vuelta, colocó a Harley debajo de su cuerpo y luego usó su suave puño azul claro para golpear a Harley. Quinn levantó las manos para proteger su rostro. ¿Qué más puedo hacer? No lo sé. ¿Dejar que el Partido Demócrata vote o dejar que P.H.Full Blue organice una recaudación de fondos? Esa es la organización de rescate de ballenas, tonto. Ah. No importa que, cualquier cosa es mejor que nosotros para caminar. Floronic Man yacía en el suelo, la más valiente Lady Vic corrió directamente a su lado, golpeando y pateando a Floronic Man acurrucado en el suelo. The Atzot se paró junto a él y continuamente llovió sobre este tipo verde, parece querer hacerlo. Dejando estos días de lado, toda la confusión y el miedo sobre el futuro quedarán liberados. El gato de Chesire sostenía un cuchillo, tratando de cortar al antiguo hombre florónico. La mujer con la máscara de cara de gato usaba la fuerza una tras otra, como una azada en el campo, llena de esperanza. Mi isla natal es la de un viejo granjero. Tierra. Lady Viken, NCH, cortando sus piernas. Esta vez quiero coleccionar personas de madera. ¿Qué tiene de bueno coleccionar este tipo de cosas? Punto punto punto. ¿Alguien puede decirme de dónde vino la sierra que tenía en la mano? Poison Ivy se apoyó en la espalda de Arley, los dos se abrazaron, luchando entre sí. Arley apuñaló fuertemente a Poison Ivy contra un árbol detrás de ella, luego la colocó en el árbol, golpeándola golpe a golpe. Poison Ivy sacudió su cuerpo para escapar, pasó por su brazo y la golpeó en el pecho. Guay. Arley King abrazó su pecho y de repente le dio un puñetazo a Poison Ivy en el pecho. Guay. Poison Ivy abrazó su pecho, luego le dio a Arley King una patada en la ingle. Arley agarró el cabello de Poison Ivy y la otra persona le pisó los dedos de los pies. Arley King recibió un golpe de gancho más, y luego las dos chicas se golpearon entre sí al mismo tiempo, golpeándose la cara al mismo tiempo. Agua Uodo Welder atacó. Su forma de pelear era muy simple, es decir, se apresuró y sostuvo la cabeza del perro en su mano para congelarla en la cara del enemigo. Su comportamiento frente a todos hizo que otros se comportaran de manera pervertida por eso. El soplete de soldadura en su mano izquierda se encendió levemente. En unos segundos, el cabello dorado en su mano quedó directamente soldado al rostro de Floronic Man. Guau. El perro que tenía frío en la cara del enemigo dijo. Guau guau guau. Guau 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 guau. Irse. Floronic Man se levantó del suelo, con el rostro feo. Bastardos, no entienden el poder de Negrin en absoluto. Eres un idiota, Arley, podemos cambiar el mundo. Poison Ivy se dio la vuelta y recogió una rama del suelo. Pero eres demasiado estúpido para entender. Le lanzó un palo a Arley, pero Arley rápidamente la agarró del brazo y la arrojó sobre su hombro. Arley tomó el palo de madera. Ah, no es así. Soy lo suficientemente inteligente como para brutalizarte el trasero en poco tiempo, ella jugó con el bolso de flores. Poison Ivy se puso de pie tristemente y luego aplaudió ruidosamente. Hola clac. El palo de madera en la mano de Arley King se convirtió en una serpiente de madera. Abrió su enorme boca para revelar un diente de madera áspero y afilado. Arley dejó escapar un silbido y arrojó el palo de madera que tenía en la mano. No, esto es lo que yo llamo cruel. Dijo Hiedra Venenosa. Esto no es justo. Arley gritó en voz alta. Suficiente. Floronic Man escapó repentinamente del suelo y atravesó el bloqueo de Lady Vic, jadeando por aire. Él dijo. Al principio no quería usar esto. Ustedes me obligaron. Inmediatamente después, sacó un trozo de tubérculo de su pecho y se lo metió en la boca. Guau. Se quejó en voz alta. Es realmente muy difícil de comer. Verde. Azul infinito. El hombre florónico Jason Woodrow abrió mucho los ojos. Sintió como si estuviera cayendo en el prado lleno de rocío temprano en la mañana, cantando el aroma de la hierba verde en sus oídos y en la punta de su nariz. Inumerables patrones azules se extendieron desde las plantas de sus pies hasta la parte superior de su cabeza, mareándolo e intoxicándolo. Entró en pánico y dijo. Entró en pánico y dijo. Adiós, he estado en el pasado pero no soy consciente de ello. El rostro de Trantao cambió un poco. Dowelder se apresuró a avanzar. Era un héroe silencioso. La forma de eliminar el mal era utilizar un perro muerto para enfriar la cara del criminal. Pero esta vez, lo que encontró no fue un mortal. Húmedo. Desde los pies voladores de Dowelder y Floronic Man volaron el dragón de madera y el enorme cangrejo vegetal. Todos estaban aquí para mostrarle a la multitud que Floronic Man había renacido en solo tres segundos. Trantao frunció el ceño. ¿Ya no es necesario que actúe? ¿Acabas de comer? ¿Era una papa? Patata extraordinariamente especial. El hombre florónico dijo. Abrió las manos, las plantas de los pies de Moglon se movieron, levantó la cabeza, abrió la boca y dejó escapar un grito silencioso hacia la multitud. Tienen algunas habilidades especiales. Seleccioné seis de estos tubérculos y los saqué del cuerpo de Swamp Team hace unos años. Ya sabes, acabas de llegar en el momento de su muerte. Dijo solemnemente. Siempre lo he guardado, esperando esa oportunidad. Con un chasquido, Poison Ivy, que había sido golpeada por Arley cuando era niña, cayó por la ladera de la montaña, justo enfrente de su casa de madera, la mesa de pruebas no estaba muy lejos y la parte superior estaba llena de materiales terminados. ¿Cómo dijiste eso? Ivy. Podré pelear contigo algún día. Yedra venenosa suspiró. No tengo mucho tiempo. Agitó la mano y, en un instante, las piernas de Arley quedaron atadas por enredaderas que se extendían desde el suelo. Poison Ivy se dio la vuelta, tomó una botella de ingredientes de la mesa y los puso en la bolsa en orden. Detrás de ella, el profesor Goldblom mostró un par de ojos verdes, de pie desconcertado detrás del telón de fondo. Esto no es justo. Dijo Arley King. Se tumbó boca abajo en el suelo, estiró los brazos hacia Poison Ivy e hizo un zumbido. Poison Ivy no le prestó atención. ¿Son esos los ingredientes de esos virus, Ivy? Este es el antídoto. Poison Ivy le respondió. El mundo se puede salvar, pase lo que pase. ¿Qué significa eso? No lo has probado todavía, ¿verdad? No tienes intención de intentarlo más. Arley King dijo. Batman dijo, si cometes un error, querrás la vida de todos en el planeta, Pami. Personas, animales, plantas, esto es lo que quieres, estar. Poison Ivy está un poco callada. Incluso si no lo hago, la tierra será destruida con su método. Solo necesitamos el agua del pantano de Luisiana. Mientras lleguemos allí, podremos tener éxito. Ella dijo. Lo siento mucho Arley, a veces hay que ganar todo o nada. Jason tiene mucha razón, el verde no tiene tiempo, el hilo no tiene tiempo. El hilo rojo también tiene razón. En el pantano lúgubre, a la sombra de los árboles que se balanceaban, una mujer de piel azul pálida dijo. El poder de la oscuridad está en agitación, Arley y su Amptín está muerta, el poder de los seres de hilos rojos no tiene nada. Los agentes pueden aparecer por completo. Nadie puede detenerlos, a menos que experimentemos, entonces, no importa lo que haga, no te rendirás, ¿verdad? Arley y King estaba medio sentada en el suelo, sin la más mínima sonrisa en su rostro. Está bien, después de que todo termine, solo tienes que recordar. Una vez te di una oportunidad. ¿Quieres? Poison Ivy se dio la vuelta. Antes de que pudiera terminar sus palabras, vio a Arley y King quitarse el sombrero del Joker. No lo son. No está mal, querida. Arley y King se limpió lentamente el maquillaje de ojos negro ahumado algo exagerado. Quiero usar un movimiento asesino. Me prometiste que nunca. Arley y King se limpia la cara con maquillaje. Ella bajó los ojos, afligida como un cervatillo que había perdido a su familia, y luego abrió su par de ojos azules. El mundo parece estar en silencio debido a esto, siguiendo a Arley y King en un triste silencio. Arley, te lo advierto. Cuando ese par de ojos azules condensaron una sola lágrima, era el lago más pequeño del mundo, ni siquiera el hierro y el acero hechos por la gente podían detener tal sollozo. Arley y King se mordió el labio. No te permito ser así. Las lágrimas cayeron una a una. Oh 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 punto punto punto. Poison Ivy tiró el material viral que tenía en la mano. Ella lloró, abrazando a Arley y King. Oh oh oh, te odio a muerte. Realmente te odio a muerte. Arley y King la abrazó llorando mientras decía. Oh oh oh, cada vez que este truco funciona. Intentó contener las lágrimas, desvió la mirada y se sopló el pelo de la frente. SH. El primer ejército se ha derrumbado, este monstruo no le teme en absoluto a los tanques. Sálvame, sálvame rápidamente, este tipo levantó mi tanque, está a punto de echarme ahora, húmedo. Los cadáveres se amontonan, la sangre corre a los ríos. No. Salva tu vida, salva tu vida. No lo haces. Ven aquí, ¿qué clase de monstruo eres? No lo eres. Los soldados no tuvieron tiempo de terminar de hablar antes de que Vane los agarrara por los hombros. El rostro de Vane no sintió ninguna fuerza. Intentar. Sangre salpicada en el lugar, el soldado parecía un árbol despedazado. Vane, cansado, metió su cuerpo informe en su costado. Ha exterminado al menos a dos mil personas. Desde el principio estaba lleno de ánimo, hasta ahora está exhausto. Monstruo. Monstruo. La figura de Vane desapareció instantáneamente en su lugar. Hasta 90 toneladas de potencia pueden hacer que derribe fácilmente cualquier tanque. A su velocidad, incluso los proyectiles de artillería pueden ser atrapados a voluntad. Básicamente, no hay nadie como él. Pero cuando estaba a punto de matar a todos, el ejército de ese lado finalmente perdió sus últimos escrúpulos. Cuando Vane arrojó al suelo el último conjunto de cuerpos devastados, vio los proyectiles volando desde el cielo como si cayeran al mundo, deslumbrantes y hermosos. Lleno de intenciones asesinas mortales. Dios. ¿Este monstruo morirá al final? El alcalde Carlo ya no tenía sus planes anteriores, se frotó la cabeza con sudor frío. Aunque el uso de balística en el centro de la ciudad es un acontecimiento importante, sigue siendo mejor que que la Guardia Nacional fracase estrepitosamente y pierda la cara. Jim Gordon. Date prisa y continúa organizando a tus hombres y deja que sigan limpiándolos con proyectiles de artillería. Este tipo no se puede resolver con fuerza ordinaria en absoluto. Al alcalde Carlo le temblaban las manos. Dos mil personas, antes todavía tenía pensamientos de capturar vivo a Vane, por lo que envió gente a rodear el área. Pero con tanta gente, Vane los mató a todos solo, paso a paso, a todos. ¿Qué clase de monstruo es este? Las balas no pueden alcanzar, los proyectiles de artillería se pueden usar fácilmente. Ni siquiera puedes huir, no puedes escapar en absoluto, la naturaleza asesina del otro lado es tan grande que correr es destruir por completo tu objetivo. Lo sé, si dejo o no a Batman, no quiero llevar a ese tipo Gordon delante de mí, podemos resolverlo todo, solo use proyectiles de artillería, dijo en voz baja, con una especie de calma histérica. Usamos balas que pueden matarlo. Jim Gordon salió de mala gana. Pero no por mucho tiempo. ¡Toc, toc, toc! ¿Hay alguien? Llamaron a la puerta. El alcalde Carlo abrió la puerta con impaciencia, más tarde luego gritó. No te digo que lo mantengas pero no es Gordon quien viene. El alcalde Carlo miró al hombre pálido con una sonrisa atorcida y horrorizado. Bromista. Guardia. Guardia. El alcalde Carlo pidió ayuda en voz alta y luego vio dos cadáveres detrás de Joker, ambos con sonrisas torcidas en sus rostros. Volvió la cabeza y vio a espantapájaros sentado frente a la ventana, haciéndole un gesto interrogativo. Buenas tardes. Muchas gracias al jefe 2049 por el bono de 500 Kidian. Sonó el teléfono de la sala de mando. El corazón del director Gordon latió con fuerza. Empujó la mesa con un ruido sordo y se levantó. Caminó hasta el teléfono que tenía al lado, cogió el auricular un poco nervioso y luego dijo, Hola, soy el director Gordon. En su corazón, tenía una premonición desconocida y muy rápidamente, esta premonición alcanzó su punto máximo. ¿Qué? ¿No decía que usáramos fuego de cobertura? ¿Estás bromeando? Un sudor frío brotó inmediatamente de la frente de Jim Gordon. ¿Por qué tenemos que alojar a las 20.000 personas restantes? Eso no tiene ningún sentido, solo aumenta el olor. Golpeó la mesa. Claramente he tomado una decisión con el alcalde Carlo. ¿A quién le diste la orden? Lo siento, director Gordon, esa es la orden que recibí. El soldado al otro lado del teléfono habló muy cortésmente. También está el director Gordon, su mando ha sido relevado, las tropas deben partir ahora, vaya, bastardo, quiero encontrar a Carlo. Tiene al Joker en mente. Nunca permitiré un destino tan estúpido, con un golpe, la puerta se abrió y entraron dos soldados altos y fornidos, con rifles a la espalda. Estos dos hombres se apresuraron hacia los invitados no invitados con lanzas, haciendo que todos en la sala de mando se pusieran tensos. Muchos de los agentes de policía de Gotham tenían las manos a los costados. Gordon estaba en el oído del orador, el corresponsal continuó hablando. Lo siento mucho. Para evitar que hagas algo demasiado emocionante, debemos, los dos soldados continuaron. Debo llevarte temporalmente a la sala de detención. Lo siento mucho, director. Por favor, vete. El director Gordon se quitó las gafas. Ya no era joven, aparecieron arrugas en su rostro y Cana subieron silenciosamente por sus sienes. Cuando era joven, sus músculos estaban abultados en todo su cuerpo, pero a medida que pasaba el tiempo, parecía lento y su altura también se redujo un poco. No me detengas. Gordon se quitó las gafas y miró desde abajo, mirando a los ojos de los dos altos soldados. Carlo me dijo, esta es la orden del alcalde Carlo. El soldado fue muy educado, pero lo interrumpió con firmeza. Y la orden del alcalde es no verlo. Lo siento mucho, pero solo estamos cumpliendo órdenes, jefe. Los dos bajaron los rifles que llevaban a la espalda y los llevaron en las manos. Gordon respiró hondo. Respeta a los tres subordinados de Vane. Se lo entregó a sus subordinados. Entonces, cuando Jim Gordon siguió a los dos soldados para salir de la sala de mando temporal, vio bajo el sol poniente, un equipo de soldados corriendo hacia adelante bajo los gritos de los oficiales que se acercaban, los sonidos de los tanques y los carros de guerra armados zumbaban y griega a todos los que estaban en el largo camino esperando para partir. No podían ver el límite en absoluto. Así es, él es más fuerte que una sola persona. Uno. Dos. Tres. Capturen a Vane vivo. Tercera ala. Tercera ala. No hay necesidad de preocuparse, soldados. Todos somos humanos, con tantos de nosotros, incluso una persona y un bocado de saliva pueden ahogar a Vane. Gordon se arrepiente de algo. La decisión del alcalde Carlos fue absolutamente inusual, pero en ese momento él no fue quien le aconsejó a Batman que evitar a ir a la Guardia Nacional, pero en ese momento Batman estaba aquí. Miró ansiosamente la marea del ejército regular. ¿Podrán realmente derrotar a Vane? Tenemos tanques. Junto a él, un soldado vio sus preocupaciones y no pudo evitar tomar la iniciativa de hablar. Veinte mil soldados, más un número incontable de carros armados y veinte tanques, escuché que algo llamado Vane es un superhumano, ¿eh? ¿Con cuántos monjes pueden luchar los superhumanos? Junto a él, un soldado continuó. Antes de eso, dos mil personas no lo derribaron. ¿Veinte mil personas todavía no pudieron capturarlo? ¿Qué más podría decir Gordon? Suspiró de nuevo. Eso espero. Batman, ¿planeas actuar? Robin tragó un trago de saliva. En la distancia, las piernas de Lady Vic estaban envueltas alrededor de una enredadera. Usó dos katanas para clavarse en el suelo, pero no hizo nada y al final fue arrastrada hacia el cielo con un grito estridente. Doug Wilder corrió hacia adelante, agarrándolo con fuerza en su mano. Sacó al perro muerto de la nada nuevamente, pero un segundo después, el puño de Floronic Man lo envió volando desde debajo de sus pies, rodando varias veces por el suelo. Sus extremidades se torcieron, pero un segundo después se arrastró como una persona normal y continuó corriendo hacia adelante. Robin le susurró a Trantao. No creas que no lo sé, Robin originalmente quería decir. No creas que no sé que ahora puedes convertirte en un dinosaurio y un automóvil, pero rápidamente se dio cuenta de que este Batman frente a él no era con el que estaba familiarizado antes. Ese Bruce Wayne, que es bueno peleando con la gente, tiene una personalidad completamente nueva. Entonces cambió de tono y preguntó, ¿planeas hacerlo tú mismo? Por otro lado, Floronic Man se comió un trozo del tubérculo de Swamp Team. Inumerables árboles y plantas herbáceas se juntaron locamente hacia su cuerpo, luego se convirtió en parte de su cuerpo original de casi dos metros y se fue expandiendo gradualmente, volviéndose cada vez más inhumano. Trantao pensó durante 0,1 segundos y luego dijo con firmeza, Normalmente no soy agresivo. Ayuda, Batman. No vienes a ayudarme y moriré. Al infierno, te maldeciré para siempre. Chesire se escondió detrás del conde vértigo y ayudó a Deaxota envenenar al hombre Floronic. Fue realmente insoportable. Al ver a Batman y Robin, a pesar de estar ocupados, todavía parados tranquilamente uno al lado del otro, señalándose y siendo íntimos el uno con el otro, ocasionalmente incluso riendo suavemente, muy parecido a los estudiantes de primaria que llegan a las vacaciones de primavera, no pude evitar sentirme enojado. Quiero atacar. Ella lo regañó en voz alta. Soy un gato. No un burro. Ella gritó en voz alta. Si no vuelves a ayudar, tendré que llevarte a este tipo grande de allí. Lady Vic finalmente blandió su cuchillo y cortó la enredadera que la sujetaba por las piernas, levantándola hacia el cielo. Ella yacía jadeando en el suelo, ya sin un ápice de la elegancia y el ocio de la noble inglesa. Correcto. Ella intervino en voz alta. Necesitamos ayuda. Plantó su katana en el suelo, luego se apoyó contra un árbol con todas sus fuerzas, jadeando. Realmente no puedo, mi cabeza está mareada, lo que más odio en la vida es el teleférico. Uf. Siento como si estuviera a punto de antes, de que pudiera terminar sus palabras, vomitó un montón de náuseas y vómitos en la raíz del árbol, explicando profundamente que cualquier supuesta belleza vomitaría la verdad. Etcétera. ¿Árbol? Siguiendo nuevamente el grito estridente de Lady Vic desde las enredaderas, Trantao suspiró y salió lentamente. Su temperamento es tan sobresaliente, sus ojos tan tranquilos que Floronic Man simplemente no tiene forma de no mirar su existencia. Floronic Man detuvo los movimientos de su mano. Sin mirar, se escondió a un lado, abriendo la boca y jadeando, el gato de Cheshire, con los ojos mirando al hombre frente a él. Oye, ¿por qué tengo que hacerlo cada vez? Se lamentó Trantao. Dio un paso adelante. En un instante, las ilusorias cuentas de color blanco plateado en su cuerpo gritaron y gimieron, y su cuerpo de repente se elevó alto. Segundo paso. Dientes y garras afilados reemplazaron las extremidades normales, cuentas de color blanco plateado rodaron hacia atrás y en su brazo, se colocó una armadura de color dorado. Tercer paso. Un gran dinosaurio azul vestido de murciélago apareció en la posición que Trantao acababa de usurpar, mirando al cielo y gritando. Esta escena era como la escena de transformación de un gladiador sagrado dorado, mirando fijamente a Floronic Man, hasta el punto en que no tuvo tiempo de aprovechar la transformación para atacar. ¿Qué son los seres sintientes? Floronic Man negó con la cabeza, sin importar si la otra persona era el portavoz de ese tipo de poder, no había diferencia para él. Todo aquel que le impide salvar la tierra y el mundo es su enemigo. Para salvar el mundo que ama, por la paz mundial, para vencer el mal y la oscuridad, para vencer la podredumbre de la muerte, Jason Woodrow está dispuesto a pagar el precio por todo. La fuerza verde estalló en su cuerpo, esa inmensa vitalidad, como el río Amazonas que se precipita hacia el abrazo del océano Atlántico. La fuerza verde estalló en su cuerpo, esa inmensa vitalidad, como el río Amazonas que se eleva y se precipita hacia él. El abrazo del océano Atlántico. No entiendes en absoluto a qué nos enfrentamos. Se acerca la oscuridad podrida, la muerte definitiva, la decadencia definitiva. Tengo que fortalecer el poder de Negrin. Pido disculpas por violar el reino rojo de los seres vivos, pero nunca detendré mis acciones. Floronic Man dijo, este es el método definitivo para evitar que toda la tierra se pudra y muera. Solo de Negrin puede salvar, los seres sintientes con el hilo rojo no tienen la intención de continuar con tus acciones. Escuchó al dinosaurio gigante verde frente a él decir, esto es solo una pelea entre nosotros. En este momento solo quiero matarte a golpes, o que tú me mates a golpes. El aura verde de dinosaurio en su cuerpo se volvió aún más seria. Cuando él y Floronic Man lucharon, era como si hubiera una corriente eléctrica invisible en el aire. Rojo y verde. Plantas y animales. Los pensamientos solo luchan, las creencias solo luchan, extremadamente tensas. El rostro de The Hatshot se veía un poco extraño. ¿Por qué siempre siente que este tipo de escena le resulta algo familiar? Usó los ojos que le quedaban para mirar el rostro solemne del conde vértigo junto a él, como si Batman y Floronic Man estuviera completamente asustado. Entonces The Hatshot miró al gato de Cheshire agachado junto a él, jadeando por aire, y a Dogelder tirado en el suelo con sus cuatro extremidades torcidas. Ese tipo de sentimiento es cada vez más intenso. Ah, Lady Big voló por encima de su cabeza, todavía tratando de luchar con las enredaderas. Estas plantas fueron configuradas para atacar automáticamente por Poison Ivy y no requieren la manipulación de Floronic Man en absoluto. Pero al final, no todos los árboles estaban configurados para atacar automáticamente trampas como esta. Cada vez que Lady Big se topaba con ellos, era pura mala suerte. The Hatshot vio a Batman convertirse en un dinosaurio con Floronic Man. Cuanto más se acercaba, más se acercaba Trantao, acercándose cada vez más a ellos. El aura de Floronic Man se disparó. Quiere empezar a atacar. Abrió los brazos. Está utilizando la mayor cantidad posible del poder de The Grimm para manipular más plantas. Entonces Trantao extendió la mano, su mano izquierda agarró una figura parecida a un muñeco del Conde Vértigo, su mano derecha agarró a Dogelder y al gato de Cheshire como un perro muerto, luego sujetó a The Hatshot debajo de sus costillas, apretando sus piernas. Ciérrelo nuevamente y gíbelo. En una rueda. Interrogación de cierre. Tao, ¿aún vienes? Tú, oh oh oh. The Hatshot se apresuró demasiado para prepararse, tenía la cabeza metida debajo de la axila de Trantao y casi se desmaya. El motor del dinosaurio azul arrancó, llevando detrás al hombre florón y que lo perseguía, y rápidamente desapareció en el bosque. Poison y Briarley King se abrazaron, las lágrimas brotaron, los años fueron pacíficos. Las chicas no pudieron evitar mirarse, secándose las lágrimas en la cara. Cuanto más se acercan sus labios, más se acercan, más se acercan, cuanto más se acercan, más se acercan. Rugido. Un Tiranosaurus rexa azul dividió el árbol frente a él en dos, y detrás levantó tierra y derrumbó árboles, empujando al moglón y al cangrejo gigante Floronic Man detrás. Cada vez que pasaban junto a los árboles, eran derribados por el dinosaurio o controlados por Floronic Man, quien los transformaba en uno de los poderes que tenía en la mano. El dinosaurio gigante azul finalmente vio a dos personas abrazándose y sus ojos se iluminaron de inmediato. Realmente no vale la pena planificar durante tanto tiempo. Dios. Dijo Arleikín. Pamela, ya terminaste, Floronic Man, a medio camino del árbol detrás de él, vio a dos personas abrazándose, dos pares de ojos parpadearon hacia él, dejándolo atónito. Su rostro se oscureció y las hojas de su rostro también comenzaron a adquirir un rico color verde oscuro. Entonces, ¿aquí es donde reside tu lealtad? ¿Como las bolas de masa sin medicamentos? Trantao se convirtió en un dinosaurio gigante y corrió detrás de las dos chicas, volviendo a su forma humana. Eso es genial, Arleikín, la convences, rápido, Ibi, depende de ti. Date prisa y te enseñaré algunos viejos trucos. Robin, de Azzot y los demás quedaron atónitos por la caída de Trantao y se levantaron tambaleándose del suelo. No podemos hacer eso, Jason. Poison Ibi se puso de pie. Si cometemos algún error, toda la tierra será destruida, e incluso si el agua del pantano de Luisiana nos lleva al éxito, tal acción aún tendrá una posibilidad, el poder rojo del lago destructivo que daña. ¿Seres vivos, de verdad crees que el azul se puede mejorar para ganar fuerza solo y griega? Es posible. Siempre que The Green se mejore al máximo, es completamente posible. Floronic Man la reprendió aún más fuerte. Quiero intentarlo aún más. Punto punto punto. Está bien, entonces me iré. Dijo Hiedra Venenosa. El hombre Floronic guardó silencio. ¡Qué lástima! Después de un momento, abrió la mano. ¡Oh! 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 La tierra está vibrando. Inumerables plantas y árboles forman enredaderas de guisantes gigantes que atraviesan el suelo. Esto es como un cuento de hadas. Las enredaderas de guisantes gigantes conectan el suelo y el cielo. Todos miraron desconcertados y vieron un trozo de oscuridad saliendo de sus rostros. Inumerables plantas de formas extrañas, flores devoradoras de hombres, árboles dolorosos y plantas venenosas, una nube oscura tejida sobre las cabezas de todos, como un árbol colgante que se asienta en la cordillera. Justo después de eso. El cielo se está cayendo. Inumerables plantas rodaron, como una cascada que se precipita hacia todos colapsando, al igual que la tierra era como un trozo de tela rasgada, alguien lo cortó y luego lo reparó en otros en la cara. No lo son. De Azzot siseó y gritó. Sintió que estaba a punto de sufrir un ataque de nervios. Pero un segundo después, la vegetación en el cielo se estancó instantáneamente. Es hiedra venenosa. La sonrisa de Floronic Man se puso rígida. Imposible. Claramente me comí el baúl de la cosa del pantano. ¡Oh oh oh oh! La cara de Poison Ivy se llenó de sudor frío y sus dientes castañeteaban salvajemente. ¡Deténlo! ¡Tieu Hon! Arlequín aplaudió por su fuerza. Los ojos de Poison Ivy irradiaban una luz verde y su cabello rojo ondeaba. ¿Quién crees que soy? Floronic Man hizo todo lo posible desesperadamente. Sus ojos dorados oscuros casi se salieron de sus órbitas, pero las plantas en el cielo todavía estaban un poco empujadas hacia atrás bajo el poder de Poison Ivy. Ápice. Una gota de sudor de la barbilla de Poison Ivy goteó al suelo. Crujido. Todos escucharon este sonido ensordecedor, todos miraron a Poison Ivy con incredulidad. La bruja pelirroja de las plantas caminó paso a paso hacia Floronic Man. Con cada paso que daba, la planta en la mano de Floronic Man colapsaba un poco. Sus movimientos eran difíciles, pero Floronic Man lo reprimió por completo. Extendió las manos y de repente vio una vena verde que no existía en el mundo humano. ¡Ah! Las plantas colapsaron, el verde retrocedió, Floronic Man retrocedió presa del pánico. Soy Ivy, soy Poison Ivy, y el mundo de las plantas, me pertenece. Prueba el silbato. Los cuerpos de las plantas en un solo momento se dividen en 5 y 7, luego el mal olor desapareció del aire. Poison Ivy estaba jadeando frente al sorprendido y mudo Floronic Man. Las nupes oscuras acababan de presionar en la misma escena apocalíptica que parecía un sueño. Un segundo después, con un puñetazo, Poison Ivy fue derribada al suelo por el puño de Floronic Man. Forma de murciélago de avión oculta, tipo, frag formal. Se trata de una variante del avión bombardero con forma de murciélago. Aunque pierde la función de convertirse en un vehículo de combate, aumenta considerablemente su capacidad de transporte de municiones y energía de armamento. Alfred está actualmente sentado en la cabina de este avión, sosteniendo una foto, pensando en trance. Thomas Wayne y Martha Wayne estaban en el césped de Robinson Park con el joven Bruce, el pequeño Bruce se apoyaba emocionado en el césped, sus padres estaban en cuclillas junto a él, sonriendo con el rabillo del ojo, Alfred estaba en la distancia. Todavía recordaba ese día cuando el pequeño Bruce le gritó emocionado, pidiéndole que sacara un delicioso pastel de chocolate y lo pusiera en el bolso de su padre. Tic, 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 Batman pide un centavo. Nota. Penny One es el título de Alfred en la frecuencia de comunicación de la familia Bat, su hija es Penny Duo. Recibido, Batman. El sonido de la información interrumpió los recuerdos de Alfred. Se enderezó y se llevó el micrófono a la boca. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Señor? ¿Están listas las bombas de Napalm M77, ¿Los potentes herbicidas y las bombas de racimo? Alfred escuchó esta pregunta familiar y no pudo evitar sentir un poco de pánico. ¿Un centavo? Alfred recuperó la compostura. Preparado minuciosamente, joven maestro. Prepárese en cualquier momento. Habló en voz baja. Si me das la orden, puedo derribarlos a todos inmediatamente. Punto punto punto. Alfred Alfred ¿Estás listo para comer un delicioso pastel de chocolate y un sándwich de pollo? Oye, está todo cuidadosamente preparado, joven maestro. Puedes comerlo en cualquier momento. Solo mi querido hermanito, Bruce da una orden e inmediatamente puedo dejarte comer un desayuno caliente. Guau, eso es genial. Gracias Alfred. HMM, muy bien. Gracias, Alfred. Alfred escuchó a Bruce suspirar suavemente frente a él. No espero que suceda la peor situación, pero tenemos que prepararnos cuidadosamente para lidiar con tal situación en cualquier momento. Es difícil para ti. Está bien, esto es lo que debo hacer, Batman. Está bien, esto es lo que pretendía hacer, pequeño Bruce. Estoy dispuesto a seguirte, por favor espera tus órdenes. X2 Alfred miró el botón de disparo rojo. No importaba lo que presionara el botón, pensó, sería mejor que regresar a la cueva de los murciélagos con sangre por todo el cuerpo de Bruce. Debajo del avión está el campo de batalla frontal. El rostro de Trantao estaba feo. Solo esto. Había agotado todos sus pensamientos para encontrar a Harley Quinn, solo para asegurarse de que pudiera hacer que Poison Ivy cambiara de opinión. En circunstancias normales, la capacidad de Poison Ivy para controlar plantas es aproximadamente igual a la de Floronic Man. Con la adición de un grupo de mercenarios atacando juntos, debería ser suficiente para resolver el problema del oponente. Inesperadamente, la capacidad de Poison Ivy para controlar las plantas era más fuerte de lo que Trantao imaginaba, reprimiendo casi por completo al oponente, pero fue demasiado imprudente y fue directamente al lado opuesto, con resultados directos. Harley Quinn gritó y corrió desde el suelo para ayudar al inconsciente Poison Ivy. A diferencia de Floronic Man, a pesar de que The Green lo mejoró y es similar a la mayoría de los magos del universo DC, el cuerpo de Poison Ivy sigue siendo el de una persona común y corriente con habilidades físicas ligeramente más fuertes. Cuando no activaban la magia o el poder, todos eran débiles. Joker una vez aprovechó el hechizo de Zatanna antes de arrojarla al tanque de agua, casi matándola. La persona más fuerte que jamás haya usado magia en contra de su voluntad es fingir que se ahoga. Esta es la situación actual de los magos de DC. Trantao corrió al lado de Poison Ivy. Ivy, ¿estás bien? Trantao admitió que en cierto momento, en lo más profundo de su corazón, había imaginado que el llamado acuerdo al Fred comenzó de repente, y luego, a través de Poison Ivy, le dijo que eran una buena combinación. Una versión poderosa y rugiente de Batman. En un universo paralelo, esperando que consuma su equipo de energía de crisis en cualquier momento. Y solo necesita hacer clic, y luego podrá atravesar todo lo que tenga frente a él como una hermosa niña después de transformarse. Después de todo, no necesita convertir sus piernas en ruedas, girar y correr. Pero desafortunadamente, las ilusiones son ilusiones después de todo. El acuerdo de Alfred con la comatosa Poison Ivy no tuvo la más mínima reacción. Pamela, eres realmente estúpida. Mientras Floronic Man seguía diciendo tonterías a Poison Ivy tirada en el suelo, Tim se acercó a él y le preguntó a Trantao en voz baja. ¿Batman, debería llamar a Ventríloco? No lo son. Trantao dijo en voz baja. Aún no hemos llegado a la peor situación y no podemos utilizarlos. Bajó la voz y le dijo a Robin. Rápido, prepárate y haz que todos se pongan ropa protectora. El herbicida super efectivo, independientemente de si es para humanos o plantas, es suficiente para ser fatalmente tóxico, por lo que si Trantao no quiere matar a sus subordinados, entonces deberá, ¿y tú? Batman, Floronic Man, quien debería ser, yo me ocuparé de ello. De esa manera no tendrás tiempo de ponerte un traje protector, estoy aquí para ayudarte. El gato de Cheshire presionó la cintura de Katana, la granada congelada en su cintura había consumido bastante. Dogelder caminó silenciosamente hacia el lado de Trantao, sus extremidades giraban como mangos de remos, pero no estaba muerto e incluso podía moverse normalmente. The Hatshot miró a la otra persona con una cara algo extraña. Esta figura realmente no parecía humana. Arlequín abraza a Poison Ivy. ¿Alguien tiene agua? Necesitamos darle un poco de agua al pequeño Hon. Si tienes ropa protectora, sácala rápidamente. Estamos realmente a punto de sucumbir. El conde vértigo no quería decir tonterías con Trantao en absoluto. No había nada en este mundo más precioso que su propia vida. Estaba extremadamente preocupado y caminó hacia el lado de Robin. Rápido, quítate la ropa protectora. ¿Crees que no existo? Llegó la voz de Jason Woodrowe. ¿Crees que frente al Grand Green, tus oscuros y sucios planes pueden ser efectivos? Trantao suspiró aliviado. No te preocupes por mí, Tim, póntelos todos primero. Las partículas de color blanco plateado vibraron en su cuerpo. Todo estaba muy silencioso. El polvo en el aire pareció disminuir y caer lentamente del aire. Trantao levantó los ojos. Sus ojos fríos e indiferentes miraron al hombre florónico dorado oscuro. Rugido. El enorme dinosaurio verde dejó escapar un rugido de guerra, de repente se abalanzó, sus colmillos y dientes afilados se abrieron, causando una resonancia invisible en el aire. Rugido. Cuando Floronic Man levantó las manos, capa tras capa de enormes plantas avanzaron nuevamente. El trasero de Chentao arrojó llamas ardientes y el rociador de nitrógeno líquido emanó del centro de su cola, lo que hizo que todo su cuerpo rebotara en lo alto, golpeando su cabeza contra el enorme árbol que de repente se levantó del suelo. Luego fue golpeado y todos los dinosaurios salieron volando, rodaron unas cuantas veces por el suelo y cayeron por todos lados. Esas personas. La atención de Floronic Man se volvió hacia The Axoth y los demás que intentaban desesperadamente ponerse ropa protectora. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? No será, luego, un segundo después, escuchó a Trantao gritar con voz ronca. Un centavo. Lanzamiento rápido. Sala de mando de combate de la Guardia Nacional. El alcalde Carlo entró en pánico y se sentó en su posición. ¿Espantapájaros? Joker estaba feliz y asustado al mismo tiempo mientras miraba a Espantapájaros. ¡Qué extraño y sorprendente! Espantapájaros voló silenciosamente desde el alféizar de la ventana. Su cuerpo era alto y delgado, muy similar a un poste de bambú gigante andante, pero sus manos eran inesperadamente ágiles. Me insultaron, Joker, tienes un maestro que puede usar la siguiente situación, buscando de nuevo el pánico en el reino amateur. Ah, así es, el maestro eres tú, por supuesto. Joker le respondió, abrió la mano, su rostro tenía una expresión como la de un niño saltando, brillando puro y malvado. Pero siento que tal vez pueda controlar a Cornelius Stirk, ¿eh? Nota. Significa supervillano ogre, debut en la serie de detectives manga 592. Has cometido demasiados errores por costumbre, has arruinado tus elecciones, Joker. La voz del Espantapájaros mientras respiraba parecía un poco aguda. Esto me enoja mucho. De hecho, realmente les recuerdo mi miedo, probémoslo, Espantapájaros, definitivamente encontraré esta experiencia muy interesante, ah, 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 oh, Espantapájaros miró en silencio al Joker, esto se llama que el corazón de una persona se detiene repentinamente, solo el alcalde Carlos se sintió así, y la lucha duró unos 10 segundos. El alcalde Carlos se desplomó sobre su hijo, sin palabras. Espantapájaros dijo, quiero reemplazar a Scott, pero esta vez debe haber igualdad y armonía, nadie controla a nadie. Con un crujido, la puerta se abrió. Ogro Cornelius Stirk abrió la puerta y entró, conoce al diablo. Espantapájaros. Él se sobresaltó y dijo, ¿por qué estás aquí? Muévete. Joker lo saludó como una chica de secundaria y le dijo, ¿dónde vas a secuestrar al Capitán Steve? Aquí. Ogro sacó un gran objeto rojo de detrás de su espalda, junto con una pila de otros objetos rojos, los objetos estaban desordenados y el Joker continuó comiéndolos sin prestar atención. Acababa de comer su propio refrigerio dulce y dijo vagamente. Que Capitán, la adrenalina es muy buena, bueno, es una deliciosa y espumosa hormona de presión que satisface por completo todos los ingredientes naturales que necesita un guiso de pánico orgánico, no, idiota. Joker se agarró desesperadamente el cuero cabelludo. Eres analfabeto, deberías secuestrarlo, no matarlo. Bajó la cabeza, abanicándose las orejas izquierda y derecha. Bastardo, no uses a Scott, es demasiado inestable, después de todo, estás un loco. Ah, ja, 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 ja. Bien, yo también. Los locos deberían estar juntos con los locos, ¿quién dijo que elijo pareja? Joker volvió a preguntar. ¿Cuándo mataste a Steve, nadie más lo vio? Ah, oh, 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 por supuesto que no. Ogro tragó un bocado de comida y dijo vagamente. Cuando entré a hipnotizar a los soldados en la puerta, ahora nadie sabe que Smith está muerto, incluso si está muerto, ¿cuál es su plan? Nosotros tampoco nos veremos afectados. Está bien, está bien. Joker se llevó la mano a la frente a regañadientes, hazlo así, harás lo que quieras. Se rascó la cabeza como un loco y luego dijo. Tengo sed. Steve, dame la taza de agua de cristal que está en la mesa detrás de ti. Entonces Joker tomó el agua de Ogre en su mano, tomó un gran trago e hizo un sonido de sorbo. Después de ser ignorado durante mucho tiempo, Espantapájaros finalmente no pudo evitar hablar. Entonces, Joker, tú y yo somos compatibles, se escuchó un crujido. Joker se dio la vuelta, agarró el vaso de cristal de la mesa y lo rompió. Medio segundo después, todos los fragmentos fueron insertados en la garganta de Ogre. Oh. Oh, tú, tú. Ogre no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Luchó por sacar la espada de su pecho, pero tan pronto como se levantó, desperdició todo su esfuerzo, giró su rostro hacia el cielo y cayó al suelo. Joker rápidamente dio un paso adelante, una daga salió de su pecho y luego montó sobre el cuerpo en constante movimiento de Ogre, saludando uno tras otro. Joder, tú, tú. Esto es inútil, basura. La sangre fresca tiñó gradualmente la comida que Ogre acababa de masticar en su boca, haciéndola lucir fresca y deliciosa como tres novenas partes de un filete. No fue hasta que el líquido rojo en el cuerpo de Ogre fue aplastado que Joker dejó caer su daga y usó elegantemente su manga para frotar la mancha roja en su cara. Entonces, hizo un caballero nauseabundo frotándose el pecho. Espantapájaros, mi querido amigo, es cuando demuestras tu verdadera habilidad. Espantapájaros se quedó un poco en silencio, luego inmediatamente salió con sus delgadas piernas largas como bambú, pasó junto al cadáver de Ogre en el suelo y caminó hacia el frente del alcalde. Sin decirle una palabra, usó su medicina en forma de calavera para rociar niebla, rociando una gran nube de niebla sobre el rostro del alcalde Carlo. No. Imposible. Esto no puede ser real. Los ojos del alcalde Carlo se abrieron como platos, su mirada extendió un hilo rojo debajo de la sustancia química. Uno, debe ser una pesadilla, no, no es real. Ah, pero somos realmente reales, señor alcalde, súper reales. Joker se rió y dijo, si sus guardias de seguridad aún pueden hablar por usted, pueden testificar por nosotros. No, no, es venenoso. ¿Qué es venenoso, señor alcalde? ¿Qué vio? ¿Qué es lo que más le asustó? ¿Araña? ¿Serpiente venenosa? ¿Sushi degenerado? No, no. Bajo los efectos de la toxina del miedo, todo el cuerpo del alcalde Carlo tembló, como un niño incapaz de gestionar su propia vida. Las serpientes, las serpientes son, venenosas. Espantapájaros se acercó al alcalde Carlo. El alcalde Carlo se asustó al ver dos serpientes venenosas saliendo de las cuencas de sus ojos, pero espantapájaros permaneció tan tranquilo como si no las hubiera visto en absoluto. Hay dos cabezas de serpientes venenosas. Espantapájaros le susurró al oído. Serpientes, señor alcalde. Titones, serpientes venenosas. Rápidamente vomitan y ramifican sus lenguas, clavando la suave carne en su garganta, palpitando, lamiendo, solo para perforar rápidamente, utilice ese gancho, vacío, colmillo. Por favor, te lo ruego, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Bueno, alcalde Carlo, Joker dijo. Es hora de usar tu influencia. Baila suavemente bajo la fibra óptica, deja que esta ciudad de las tinieblas se arrodille. Se rió locamente, como si un niño cruel estuviera diciendo la respuesta. En ese momento, los rostros de otras personas estaban desesperados, enojados, asustados, y al final ni siquiera pudieron mostrar su fuerza, pero fueron muy encomiables con él. Además de poner a todas esas 20.000 personas en el campo de batalla, también tengo un don especial de la risa para darle a Bane. Que nos quite el pequeño favor de Batman en venganza. Tenía la cabeza rota, la frente rota, el cuerpo cubierto de heridas, era posible que otro árbol le rompiera las costillas. Mi energía casi se había acabado, nunca me había sentido tan agotada, tan rota. Pero todavía no estoy muerto. Bane bajó la cabeza y miró a los cada vez más enemigos hacia los que se acercaba. Veneno inyectado, capacidad máxima. Calentamiento. A partir del carrizo se elabora un disolvente que puede matar cualquier planta. Cuando Trantao volvió a transformarse en forma humana desde el batimóvil, vio al incomparable hombre florónico tirado en el suelo durmiendo tranquilamente, tan tranquilo como un bebé. Fin. Dijo. Todos estaban cansados física y mentalmente. Rodearon a Poison Ivy inconsciente. Arley estaba vendando entre lágrimas la herida de Poison Ivy, a pesar de que era solo una herida, Poison Ivy no tenía heridas obvias en su cuerpo después de desmayarse, y no había absolutamente ninguna necesidad de vendajes. Pero Arley obviamente no lo creía así. Deatzot y el gato de Chesire permanecieron juntos, jadeando, quitándose con cuidado la ropa protectora cubierta de solvente azul. Lo siento, Batman, si puedes verter esa lluvia ácida directamente hacia este lugar, ¿por qué no vas en dirección opuesta desde el principio? Incluso si queremos salvar a ese profesor, obviamente podemos correr para salvar a la gente directamente y luego volver al herbicida aquí. ¿Por qué molestarnos en desperdiciar nuestro esfuerzo en luchar de frente? Deatzot inclinó su estómago en silencio, dada su personalidad, si fuera cualquier otro jefe, habría abierto la boca directamente para regañar a la gente, pero frente a Batman, no se atrevió a decir esto otra vez, etc. Deatzot se sorprendió de repente por un problema. Batman, ¿serás estúpido? Deatzot miró el terreno pantanoso circundante, donde las plantas circundantes estaban casi completamente muertas. Libere continuamente dos lotes de medicamento para malezas. Si podemos decir que el herbicida de agua salada todavía está vivo desde el principio, la solución de raíz de malezas es simplemente ácida para estas plantas. Incluso si estuviera hecha de hierro, no podría hacerlo. Resistir tal destrucción. Poison Ivy cae en coma. En una situación desprevenida, apenas recibió un golpe de Floronic Man. Parecía que la había golpeado completamente hasta dejarla en estado de shock, de pies a cabeza. Deatzot no sintió que la otra persona fuera capaz de hacerlo después de un corto periodo. Momento en que recuperó la conciencia. La atención de todos parecía estar centrada en Poison Ivy. Pero al menos en este momento, la fuerza verde ha caído a su punto más bajo. Trantao pensó en voz baja. Parecía que se dio la vuelta y caminó hacia Poison Ivy, dejando atrás a Floronic Man, pero observó en silencio dónde estaban los demás. Deatzot y el gato de Chesire estaban juntos, los dos parados en la distancia. Dogelder estaba sentado en el suelo, manteniéndose erguido con sus extremidades retorcidas. El conde vértigo se paró junto a Poison Ivy y le dijo a Arley. Si quieres despertarla, creo que deberías, ¿será él? ¿Podría ser él? ¿Será el conde vértigo? No, hay otro recluta. Trantao se inclinó ligeramente y, por el rabillo del ojo, vio a Lady Vic saliendo del bosque. La belleza mercenaria de Inglaterra parecía estar física y mentalmente agotada. Sus fuertes muslos blancos estaban cubiertos de rayas de color rojo oscuro, como la primera nieve de la temporada que caía sobre la superficie blanca de la nieve del jarrón de plástico. La niña llevaba una venda en los ojos con cabello rubio y una calavera. En su hermoso rostro, sus grandes ojos verde jade revelaban una profunda fatiga, como si lamentara su desafortunada vida como mercenaria. Desde el comienzo de la pelea, durante todo el viaje de luchar contra la salsa de soja y pescar, la mujer más desafortunada, la más desafortunada, llegó a Trantao y los demás, y vio a Floronic tirado en el suelo. Bien, tu nombre también está aquí hoy. Rápidamente corrió al lado de Floronic Man, usando su par de ojos para mirar los ojos inmóviles de Floronic Man, luego pateó al oponente con cientos de miles de agujeros en el cuerpo. Estoy a punto de ser atormentado hasta la muerte por ti. Mereces ver un fantasma verde, sucio y podrido de vitalidad, ella pateó el cuerpo del oponente una patada a la vez. Trantao observó fríamente su actuación. La atención de todos los demás fue atraída por los gritos de Arley King, solo Datsod miró a Poison y bien la superficie, pero en realidad silenciosamente colocó su mano sobre la lanza. ¡Qué odioso, tan odioso! Eres una cosa verde tan asquerosa. La bella y elegante noble no tiene imagen de desahogar su ira. Verte me dan ganas de vomitar. Un poco, dos, tres veces. ¡Puaj! Uno de los ojos de la hermosa mujer cayó repentinamente, sus ojos estaban muy estirados, como una telaraña, apenas pegados a sus ojos, la mitad de su rostro blanco y delicado pareció derretirse. El líquido de cera se derrumbó, revelando el cuerpo podrido del color rojo oscuro en el interior. Pateó sus piernas cada vez más alto, y en ese momento se convirtió en una especie de artrópodo afilado. Esta vez, ya no era una voz femenina suave y encantadora, sino un sonido caótico, multicapa, lleno de odio histérico, como un noctámbulo aullando. Realmente deseo. Matarte. Parecía que todos no tuvieron tiempo de reaccionar ante este impactante incidente. Un diente o un diente parecido a un colmillo de gamuza emergió de la boca del monstruo vestido con la piel de una mujer, y la piel humana se rompió, a punto de saltar. En el cuerpo de Floronic Man, incapaz de moverse. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo, y luego. Intentar. Bandera la 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 la. La enorme corriente eléctrica pasó instantáneamente a través de su cuerpo y retrocedió dos pasos tambaleándose. ¿Qué está pasando, tú, Silvido? La niebla de hielo que vino del señor Frece estalló en su cuerpo, dejando la mitad de su cuerpo atrás antes de que pudiera lanzar un ataque contra su cuerpo. Inmediatamente después, una feroz explosión de fuego surgió de su pecho, escamas blancas perforaron su piel, quemando la otra mitad de su cuerpo hasta convertirlo en una antorcha. El monstruo rodó, saltó y cayó al suelo, rodando por todo el suelo. Imposible. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás así? ¿No te dijo alguien que no querías quitar nunca el bate de Batman del camino? En las llamas ardientes y la fría frialdad interior, el monstruo de color ceniza parecía una persona muerta. No, o más bien era como los ojos de una persona muerta, mirando con dureza a otro monstruo con rostro indiferente. Ya que ni siquiera puedes aceptar los dardos de Batman, ¿de dónde tienes el coraje para aceptar las armas que Batman te da? The At-Shot miró como deseaba poder tirar todas las armas en su cuerpo. Solo de pensar en cómo llevaba tantos juguetes potencialmente mortales corriendo de un lado a otro, sintió un poco de calambres en las pantorrillas. No es de extrañar que Batman exigiera fuertemente que cada uno de ellos estuviera armado hasta los dientes, incluso The Welder y Cone Vértigo, dos jugadores que no eran buenos en el uso de armas calientes, se vieron obligados a colgar una sentencia. Utilice explosivos y granadas para aumentar las reservas de municiones con buenos nombres. Resulta que su madre estaba aquí esperando casarse. Es porque sabe que Batman no tiene buenas intenciones, pero no importa cuánto subestime el límite moral de Batman, todavía no puede pensar en esto. Somos compañeros de equipo, ¿verdad? Instalar directamente contramedidas de autodestrucción en las armas de los compañeros de equipo, ¿es razonable? Ordenanza. ¿Estás preparado? Puedes hacerlo en cualquier momento, mata este tipo de cosas con tus compañeros de equipo. Déjame echar un vistazo, oleada de efecto de lanza. Granadas congelantes, pistolas lanzallamas de pequeño calibre, ah, también hay un cohete sonar. Trantao aplaudió e hizo un sonido. Un segundo después, el cohete explotó en el cuerpo del monstruo y las intensas ondas ultrasonicas dividieron la mitad de su mejilla en 5 y 7. Idiota. ¿Por qué no sospechaste que estas armas eran tan pesadas hasta ahora? No prestaste atención a nada, eres tan estúpido. Al igual que ahora, ¿por qué no prestaste atención a lo que hay debajo de tus pies? ¿Hay una pastilla, enterrar con cuidado las semillas de soja? Poisonibia abrió los ojos. La planta de más rápido crecimiento en el mundo es la soja. En las condiciones adecuadas, las semillas de esta planta pueden germinar rápidamente en tan solo 3 a 5 días. Otras plantas comunes suelen necesitar 7 días o más. Pero bajo la presión de algún poder extraordinario, en 3 a 5 días, se convertirá en... 0,3 segundos. Después de la explosión de la última granada congelada en el cuerpo del monstruo, Poisonibia se incorporó lentamente, extendió los brazos y, en 0,3 segundos, sus robustas venas verdes penetraron en su suelo nutritivo. Cuídate, ata a ese monstruo con fuerza. Harley Quinn dijo con lágrimas en los ojos. Pequeña Hong, realmente es tan fácil burlarse de ti. Oh oh oh, te asusté hasta la muerte tan rápido. Trantao asintió levemente hacia Poisonibia. Leyendo el manga se sabía de memoria, Derrot era una parte importante del lado mágico. Tus creaciones son esencialmente un tipo de criatura mágica, que el viejo dijo una vez, solo la magia puede resistir. Estos poderes elementales básicos no son inmunes a la influencia de la ciencia y la física. Por ejemplo, el hombre florónico es más poderoso, ya que este tipo de herbicida es especialmente adecuado para matar plantas. Por eso, incluso los objetos químicos tuvieron que arrodillarse, por ejemplo, cuando el Dr. Langström, nota, el supervillano de Gotham, Man Bat, insertó esa poción en su propia arteria, los seres sintientes inmediatamente se pusieron rojos. Incluso si no estaba dispuesto, tendría que darle rápidamente su fuerza. Sin embargo, la magia normal es antifísica, y Trantao nunca pensó que confiar en medios físicos podría someter la creación de Derrot. Es por eso que había despertado ligeramente a Poisonibia. No quería despertarse directamente y seguir fingiendo estar en coma. Tomó algunas semillas de soja proporcionadas por la otra parte y silenciosamente las metió en el barro junto al hombre Floronic. Ese odioso de Green, el monstruo luchó desesperadamente, la hermosa piel humana de Lady Vic quedó completamente sacudida y cayó hasta pudrirse, cayendo al suelo y emitiendo un olor podrido, podrido. La piel de esta persona solo se considera brillante y en la parte superior. Precioso, la parte de abajo está toda aplastada y se ha vuelto negra. Derrot no te dejará ir, Derrot controlará el mundo entero, nuestro maestro arcano destruirá todo. Y uno de los tres cazadores, uno de mí, el, guión de villanos de tercera categoría. Trantao interrumpió irreverentemente la declaración agonizante del villano. De la ópera de Shakespeare, el viejo don no hablaría tan rústico. Tienes el coraje de menospreciar a Derrot, Derrot es, representa el poder de la muerte y la decadencia de la magia natural, al lado del rojo y el verde, Trantao mostró una mirada indiferente y dijo, pero los últimos cientos de años han sido bastante activos, queriendo romper el equilibrio. De las tres fuerzas. ¿Crees que soy un salvaje que vive en lo profundo de los bosques y montañas? ¿Ni siquiera lo sabes? El tono del monstruo estaba estancado, hubo una ligera pausa. ¿Y qué, es Derrot tan famoso y tan grande? Al final, no estaba diciendo tonterías. Miró fijamente a Trantao detrás de él. Poison Ivy lo enfrentó sin miedo. Regresaré, regresaremos, cuando llegue ese momento, la voluntad negra, poc. Las enredaderas se contrajeron repentinamente, aplastando directamente la cabeza del monstruo. Poison Ivy dijo, ¿de dónde sacaste tantas tonterías? Pero es una pena que Derrot en sí represente la muerte. Para las criaturas de Derrot, la palabra muerte no existe en su diccionario. El monstruo condensó su cuerpo a regañadientes. Recuerda, soy uno de los tres cazadores, hasta el día en que llegue el poderoso poder de Derrot, lo haré, antes de que pudiera terminar sus palabras, justo cuando Poison Ivy amenazaba con enrollar las enredaderas, su cuerpo colapsó proactivamente, convirtiéndose en un montón de carne blanda en el suelo y luego, en una fracción de segundo, se convirtió en polvo. Los Rod no están muertos, volverán, pero no ahora. Poison Ivy guardó silencio por un momento y luego habló. Tran Tao giró la cabeza y la vio levantándose del suelo, abandonando a Ale y acariciando la planta muerta con cierta tristeza. Cuando usaste esos herbicidas para matar estas plantas, casi me quedé sin aliento. Poison Ivy dijo, pero Derrot es más importante. Entiendo tu comportamiento y también estoy implícitamente de acuerdo con tu comportamiento. En ese momento, la mujer verde silenciosamente sintió dolor por las plantas por un momento. Pero lo siento mucho por ellas. Oh. Tran Tao se dio vuelta y vio a todos arrojando sus propias armas. Especialmente de Apshot, se quitó todas las armas de su cuerpo que le proporcionó Tran Tao, incluida la lanza de efecto de choque que tenía en sus manos hace unas horas y que no soltaba. Esa arma actualmente está tirada al suelo, y hace unas horas el hombre que prometió amarla por el resto de su vida está parado junto a él con una mirada sin relación. Tran Tao mostró desaprobación en sus ojos. Dijo, esto es solo una especie de plan de contingencia, una especie de proyecto de respuesta de emergencia. Una especie de plan B. ¿Qué malas intenciones podría tener? ¿Estás sorprendido? ¿Causaste problemas intencionalmente? ¿Reaccionaste exageradamente? Tan pronto como dijo recoge rápidamente el arma, activó la habilidad del papel moneda, por lo que unos minutos más tarde todos llevaban el arma que querían matar aquí. Al mirar el cadáver de Floronic Man y la hiedra venenosa verde rápidamente restaurada en esta área, hubo caos, pero todo terminó en el campo de batalla. Tran Tao exhaló un suspiro de alivio. Si no hay ningún accidente, el asunto eventualmente terminará. Me pregunto cómo será la situación de Gordon allí. Rugido. Venom tiene la mayor capacidad de entrega. En esencia, el veneno no es un medicamento que se pueda verter en el cuerpo de una sola vez. Es un cóctel de sustancias preparadas por científicos, a partir de la combinación de una hormona potenciadora del sexo masculino a gran escala y un esteroide extremadamente adictivo. Hay muchos tipos diferentes de estimulantes nerviosos, el efecto es fuerte y, al ver los resultados rápidos, en comparación con otros medicamentos, es realmente el más tabú. El subordinado de Vane, Ganti, construyó un sistema circulatorio de veneno para él, lo que le permitió a Vane poner este veneno en su sistema de circulación sanguínea, absorbiendo continuamente cantidad de energía allí. Los estimulantes del sistema nervioso central aumentan su energía. Muchas drogas peligrosas se combinan en su cuerpo para producir una reacción inestable de naturaleza explosiva, y esta reacción de naturaleza explosiva es inhibida por el factor X, logrando así un equilibrio perfecto. ¿Pero y si? Decimos y si. La dosis de veneno excede el límite máximo de inhibición que X factor puede inhibir, entonces aquellas reacciones que originalmente fueron suprimidas en la naturaleza explosiva exhibirán una especie de pérdida de control, causando un mecanismo de producción, que desgarrarán tendones y músculos, formando estructuras más fuertes y demasiado estimulante del sistema nervioso central también causarán daño al cerebro. La inteligencia se ve afectada. Dime. ¿Dónde está Batman? El soldado miró al monstruo musculoso de 4 metros de altura frente a él, sus piernas se calentaron y la orina goteó sobre su entrepierna. Detrás de Vane, innumerables soldados parecidos a mosquitos fueron capturados muertos en el suelo. El tanque era como papel rasgado, había cadáveres por todas partes, los cadáveres se amontonaban en el largo camino, la sangre fluía hacia los ríos Batman está, en todas partes lidiando con el incidente en el que el científico fue secuestrado. Gordon nos dijo, la mente de Vane buscó una razón, este era su plan. Lentamente soltó al soldado. Antes de que el soldado tuviera tiempo de emocionarse, Vane convenientemente giró la cabeza hacia abajo. Usó el caneo del soldado para golpear su cabeza con fuerza, asegurándose de que no hubiera nada lleno de músculos. Pero justo cuando Vane estaba a punto de sacudirse el trasero e irse, una bola llena de gas venenoso del Joker cayó en el centro del campo de batalla, seguido de un ella. Apenas recuperando la compostura, el rostro de Vane se cubrió con una brillante y alegre sonrisa. ¿Qué? ¿Cuántas personas dijiste que murieron? No lo sé, realmente no lo sé, oh oh oh. De pie frente a Gordon, los soldados se cubrieron la cara. Su altura era de al menos un metro ocho. En los últimos años, más de medio centenar de Gordon eran una cabeza más altos, pero en este momento estaba llorando como un gigante de un metro ocho. Pao. Hay gente muerta por todas partes, Vane mató a la mayoría de nosotros, la Guardia Nacional está acabada, todo está hecho. ¿Dónde está Vane? ¿A dónde fue Vane? ¿Dónde está Vane? ¿A dónde fue Vane? Él. El soldado de repente se cubrió la frente. Oh oh oh, está buscando a Batman. Gordon todavía quería preguntar. Tú, oh oh oh, oh oh oh. Gordon le dio dos corazos pero no obtuvo respuesta. El soldado siguió llorando, lo que hizo que Gordon se impacientara mucho. Siento que su lesión post combate debe estar causando un ataque. Esto no significa nada, cálmate, Gordon. Primero, busca a alguien que le dé un sedante, luego, de pie junto a Gordon, el sheriff bro que estaba a mitad de hablar cuando vio al soldado levantar la cabeza. Lo que debería haber sido una expresión triste en su rostro ahora estaba cubierta por una sonrisa. Ja, 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 ja. Trantao miró el enorme cuerpo de Floronic Man Jason Woodrue. El oponente cayó paralizado y paralizado en el suelo, apenas recuperando algo de fuerza, pero las enredaleras de Poison Ivy lo ataron con fuerza, haciéndolo como un cangrejo esperando ser noqueado. Él resopló de insatisfacción dos veces. Poison Ivy frunció los labios. Jason, yo tampoco quiero hacer eso, lo siento mucho, pero, Pamela, tu madre. Floronic Man tiene pocas palabras pero muchos pensamientos. Hum, claro, claro, claro. Poison Ivy comenzó directamente, luego, un segundo después, la enredadera se extendió hacia arriba, cubriendo la boca de Floronic Man. Trantao incluso vio a Poison Ivy entregar una enredadera, directamente desde su boca hacia a un lado, directamente, sí, realmente no se puede subestimar la venganza de una mujer. Esto ya es una traición, entonces significa algo más radical. Afortunadamente, Floronic Man es esencialmente un árbol, no un humano. Si no fuera por ese estilo, los humanos se asfixiarían y morirían. Batman, presta atención. Ivy, ¿te importaría decir dos frases? Arley King se acuclilló a su lado, mirando esto y aquello, sintiéndose como una extraña. Ella distorsionó su boca con enojo, pero nadie notó sus pequeñas emociones. Poison Ivy dijo pensativamente. Dilo tú primero. Originalmente quería preguntarle a Batman cómo lidiar con Floronic Man, pero las primeras palabras que Batman abrió la boca inmediatamente atrajeron su atención, incluso haciéndola temblar un poco. Extraño a Derrod de todos modos. Dentro de nosotros. No regrese, escuchó a Batman decir en voz baja. Le pregunto, Profesor Goldblum, eso solo puede mejorar en gran medida la poción verde a través de su inteligencia. Apareció en este mundo, si yo fuera Derrod, nunca lo dejaría vivir. No podemos vigilar al Maestro toda nuestra vida. En comparación con la defensa pasiva, prefiero debilitar activamente el poder de Derrod, para que no tengan la fuerza para intentar matar al Maestro. Es solo que deja que el Maestro la Iglesia vive en este punto, y vi, creo que podemos llegar a un entendimiento común. Dijo. Sé que para ustedes, oradores elementales, el renacimiento es algo bueno, pero este tipo de renacimiento tiene un gran precio. Ya nos hemos ocupado de una de las garras de Derrod, hay otra escondida en el equipo, o varias más. No tengo intención de dejarlo vivir. Trantao dijo. Tengo un plan. Bang Lon 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 Lon, una figura enorme se precipitó poderosamente hacia adelante en la jungla, los árboles por todas partes fueron rotos por él usando su fuerza brutal. Esos mercenarios han estado proporcionando agua y comida estos días, Poison Ivy estaba un poco loca y un poco desenfocada. A pesar de que estaba distraído, el tono de voz de Batman Soy tu compañero de equipo no le resultaba familiar, pero aún así le indicó a Batman que continuara hablando. Lo preparé cuidadosamente, y luego lo guié para que se pudriera, esa enorme figura entró en el pantano fangoso. Este peligroso pantano esponjoso era en realidad una trampa mortal. Incluso si un mamut lo pisara, sería perseguido y caería al suelo, pero la base no pudo detener los pasos de la figura gigante. Su velocidad era tan rápida como la teletransportación. Dondequiera que pisara, toda el agua del pantano explotaba por su enorme fuerza de paso, convirtiéndose en fuerza de empuje, haciéndolo parecer un gigante casi corriendo hacia el frente. Podemos hacerlo en cualquier momento, Poison Ivy, ¿me oyes? Trantao dijo. ¿En qué estás pensando? Estamos discutiendo mucho, pero rápidamente recibió la mirada seria de Poison Ivy. Viene un tipo grande, prepárense rápido, parece un enemigo, ja, 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 ja. La risa feliz de un niño de corazón puro llegó desde lejos. Trantao giró la cabeza y vio a Vane, que constantemente reía histéricamente, saliendo del bosque, sosteniendo un palo de madera en su mano, que debió haber levantado accidentalmente. Un gran árbol al costado del camino. Los músculos de todo su cuerpo se movían como un ser vivo y sentían ausias y miedo. Antes de eso, no importa cómo Vane usó el veneno, no importa cómo el veneno lo transformó en una portada de Mr. Flesh, también había un bono gratuito para asustar a las personas con venas varicosas, Vane es como la gente normal. Son sólo un poco más altos, un poco gorditos y un poco varicosas. Pero ahora. La masa muscular infinitamente aumentada ha superado el límite de distribución espacial de los músculos humanos normales, por lo que sólo se puede colocar un bloque tras otro sobre los músculos originales, lo que provoca que la piel se dañe repentinamente y muestre una blancura inusual. Y muy rápidamente, la piel que fue llevada al límite era como tela rasgada, y luego, al momento siguiente, se cerró, todo lo cual hizo que Vane pareciera una enorme pila de enormes músculos. Los globos se amontonaron y se convirtieron en slime. Trantao parecía entumecido. Vane lo sorprendió directamente, quien reveló las instrucciones de operación según la flauta. Después de hablar, demos un paso atrás y organicemos nuestras fuerzas y fuerzas para una batalla decisiva más grande más tarde, ¿de acuerdo? ¿Por qué tú? ¿Será que todos nos equivocamos antes de lograr un buen entendimiento? ¿Somos enemigos? ¿Ah? ¿Podría ser que no usaste todas las formas imaginables para asustarme y usar esto para prolongar la preparación de tu plan? A los pocos segundos de ver a Vane, Trantao casi comenzó a dudar de sí mismo. ¿Existe alguna posibilidad? Pensé demasiado, Vane sólo quería apresurarse y vencerme. Maldita sea, hice muchos análisis antes, todo estaba mal. Pero muy rápidamente, tras el giro de cabeza de Vane, Trantao anuló esta idea. Además de ser voluminoso y cubrir los músculos de sus extremidades, lo que hace que la gente preste atención es que en este momento, la máscara en el rostro de Vane simplemente se rompió la mitad inferior, revelando un rostro que Trantao encontró extremadamente familiar. Ja. 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 Vane se rió a carcajadas, su boca estaba llena de sangre, llena de sangre de otra persona o de su propia sangre. Rugido. Poisonivie empujó ferozmente a Moglon, el cangrejo planta y Vane, que medía más de 4 metros de altura, usó sólo una mano para convertir la planta en un enorme cangrejo, volteándolos uno por uno. Luego toda la persona saltó sobre el cuerpo de la otra persona, levantando su puño en una sonrisa loca, un poco, dos, tres veces, comenzando a parecerse a un martillo como un tambor. Trantao realmente no sabía qué decir. Robin se paró a su lado y le preguntó. ¿Quieres que llame a Ventríloco? Los labios de Trantao temblaron dos veces. No soy agresivo en mi vida. Entonces, quieras llamar o no, siento que Poisonivie definitivamente no puede vencer a Vane. Es muy difícil poder reprimir al oponente en tan poco tiempo, po, maldita sea, llama a alguien. Rápido. Trantao levantó el pie hacia adentro, pero por fuera mantuvo una mirada despreocupada. Se paró sobre una gran roca verde en el pantano, manteniendo una postura de superhéroe mirando hacia abajo, luego trató de defenderse y dijo. No hay problema, ya predije esos resultados. Quería sobornar a Robin y luego dijo. Todo es por mi loco murciélago risueño, ah, no, está en mi plan de Batman. Abajo, Vane aplastó sin ayuda a cinco personas. Hasta ahora, todavía no ha habido daños. Poc. El conde vértigo de repente se apresuró a entrar en el rango de ataque de Vane, como si hubiera perdido la cabeza. Deatzot realmente no entiende por qué este idiota tuvo que hacer eso, vale. Quizás confía en su propia capacidad para crear confusión en los demás, necesitando estar más cerca del desencadenante para tener un efecto más fuerte, pero en realidad tenía la intención de usar su cabeza cerca de Vane para desencadenar la capacidad de lograr una solución definitivamente efectiva. Por ahora deatzot solo puede decir tonterías. La fuerza, la velocidad, la experiencia y las habilidades de lucha son aplastadas, justo enfrente del dueño de la tienda robando cosas, esto no es estúpido, ¿qué es? Antes de acercarse, Vane inmediatamente agarró su cuerpo, luego agarró su mitad superior izquierda y derecha y la levantó por encima de su cabeza, usando fuerza. Pruébelo, la sangre negra del conde vértigo se derramó por toda la cabeza de Vane. Cada seis semanas, Gotam Gacete incluirá una pequeña portada, diseñada para llamarse Gotam Mesh, sección de vida. En esta columna, de residentes de Gotam City seleccionados al azar para complementar Gotam Mesh, esta oración no puede exceder tres palabras como máximo. Cuando Vane llegó por primera vez a Gotam, también le gustó mucho esta columna. A continuación se muestran las últimas semanas utilizadas para describir la palabra Gotam. Maldita sea. Maldito. Hospital psiquiátrico. Inspección. Gotam es extremadamente malvada. Gotam es una victoria lejana. Gotam no tiene ninguna esperanza. Vane estuvo muy de acuerdo. Una vez sintió que él debería conquistar el crimen urbano. Si ese crimen no estuviera en la palma de su mano, entonces simplemente sería un gran arrepentimiento en su vida. Pero ahora ha dicho adiós a estos pensamientos del pasado. En ese momento, solo sentía que su corazón saltaba arriba y abajo, estaba de buen humor y todo su cuerpo estaba lleno de emoción. Durante estos días, todos los problemas e insatisfacciones se fueron con una carcajada. Sintió como si todo su cuerpo estuviera agotado, y todo su cuerpo estaba feliz y loco. Es extraño, en el pasado era tan serio, tan amargado y tenía un odio tan profundo, pero todo esto perdió su significado con la risa. ¿Qué plan, qué saqueó el éxito de ti? Para él, nada de esto es importante ahora. Ahora mismo solo quiere matar al murciélago. No le gustan estos residuos urbanos, no importa quien los quiera, a él no le gusta. Sintió que podía hacerlo. Porque ah, porque ah, él es un guerrero justo, cayendo en manos de un héroe malvado. Perdición cortante. Pensando en esto, Vane frunció los labios y sonrió abiertamente. Esta risa escalofriante hizo temblar a de Akshot. Los árboles no tenían forma de bloquear sus pasos en absoluto. Esas ramas retorcidas y rotas, como ramas parecidas a pitones que se movían en el suelo, solo podían dividirse en cinco o siete por su poder monstruoso. Vane se siente mejor que nunca, nadie puede detenerlo, no hay necesidad de considerar ningún plan, solo necesita destruir poco a poco la protección azul que Poison Ivy convocó, luego, atacar al dragón amarillo, matar a todos los que están aquí. Entonces, espera hasta que un cadáver gigante de color ceniza salga para detenerlo. Salomón Grundy. A diferencia de muchos de los monstruos de Gotham, la inteligencia mental de este gran zombie es casi cero. Para controlarlo, se requieren algunos medios especiales. Salomón Grundy, nacido el lunes. Killer Croc estaba jadeando junto a Trantao, todo su cuerpo era agua y su lengua arqueada fuera de su boca. Viejo. La velocidad de natación de este gánster no es muy diferente a la mía. Al principio pensé que era el único animal bipartito. Todavía tenía que cargar ese búfalo. Desperdicié todas mis fuerzas para convertirlo en una criatura. Conducido a este lugar. Daikunty sostenía el otro extremo de un búfalo dorado que comía como el viento. Killer Croc le dijo a Trantao. Bien, Batman, ah. Volvió la cabeza y luego dejó escapar una voz apagada. Esto se siente realmente extraño. El tiempo se convierte en un hábito, Killer Croc. Trantao le respondió. Las cosas cambian, las estrellas se mueven, Batman también tiene que ser rápido para mantenerse consciente. Estaba hablando por teléfono con Alfred mientras le decía a Killer Croc. Ya sabes, tres árboles reunidos forman una montaña alta. Solomon Grundy, nacido el lunes. Daikunty estaba mordiendo carne mientras hablaba con la casa y decía. Solomon Grundy, la tercera persona era, eso no es cierto, Solomon Grundy nació un martes. Interrogación de cierre, Daikunty se detuvo por un momento mientras comía algo. Al segundo siguiente, no pudo evitar sonrojarse de ira. Donterías. Nací el lunes. Batman, ¿puedes darte prisa? Estamos a punto de perder el control. The Hatshot gritó en voz alta. Espera hasta que el martillo nos aplaste a todos, entonces moriremos ahora mismo. Solomon Grundy, segundo después de la muerte. Miércoles de bodas. Sábado de bautismo. El sonido resonante vino del cielo. El rostro gris de Greagunty reveló confusión mezclada con ira. No está bien, no está bien, todo está mal. El cadáver del gigante gris estaba realmente enojado como se esperaba. De repente levantó la cabeza hacia el cielo, queriendo encontrar el coraje para distorsionar sus locos delirios, pero arriba, en el cielo despejado, donde podía ver la sombra del avión furtivo de Batman. Entonces, sus ojos enojados sin ningún motivo se volvieron hacia el asesino en masa a Vane, quien adaptó la canción infantil de Grundy. The Hatshot y Poison Ivy se miraron por un momento, luego se quedaron juntos, señalando a Vane. Él lo hizo. ¿Qué? Hipo, ja, ja, ja. Vane todavía se reía locamente, y al segundo siguiente, el puño del gigante gris Gangsy se estrelló contra su cara. ¡Freno! De repente, el martillo le abolió la cara, como un pastel con una abolladura. Se escuchó el sonido de huesos desgarrándose. Incluso la combinación del veneno de Titán y el veneno del Joker no pudo detener este enorme dolor. Vane dejó escapar un gemido doloroso e inmediatamente no pudo reír más. Solomon Grundy, nació el lunes, Grundy te lo dijo, Grundy nació el lunes. ¿Por qué no lo entiendes? Nacido, en, semana, uno. Bastardo, esto no es lo que dije. Apenas recuperando la compostura, Vane levantó la cabeza, Solomon Grundy abrió la mitad de su rostro. Tú, pero justo en ese momento, antes de que alguien pudiera reaccionar, una sustancia viscosa negra en el suelo golpeó repentinamente la cara de Vane y, al mismo tiempo, la sangre negra del conde Vértigo se fusionó con la cara de Vane. El corazón de Trantao dio un vuelco de repente. Siguió esperando a Derroth, finalmente, hubo acción. Vio que los ojos de Vane se volvían grises y blancos. Vaya, muchas gracias por amarme, China número 1 número 002, jefe. Ir. Charla. La máscara de Vane cayó al suelo. Ese pañuelo blanco y negro alternado, a pesar de que estaba roto, todavía llevaba el pañuelo en la cabeza de Vane. En este momento, despegue. En este momento, despegue. Pero el propio Vane, también lo siguió hacia la oscuridad. Advertencia. Advertencia. El artículo ha sido revisado para confirmar. Máscara de perdición. Introducción. Este es Vane, quien fue asediado por un ejército de 20.000 personas. Después de ser infectado por el veneno del Joker, luego de ser corroído por Derroth, la máscara se desprendió de su rostro y mejilla. Dentro del charco de barro está sucio y está Vane, que es puramente arrogante. Probablemente puedas usarlo para convocar a ese Batman del universo paralelo. Trantao casi quería olvidar la existencia del Acuerdo de Alfred. Pero, debido a que fue invocado a existir por un objeto contaminado, tendría una identidad pura e impecable. No. Asqueroso, esto es, ese supuesto payaso Joker, se ríe. Ja, 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 ríete de mí, ¿cómo es posible? Yo, Vane, nunca seré envenenado por esta toxina de bajo nivel, ah, ja, 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 ja. Soy un superhéroe, Vanecock. Ngaon gaon 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 gao, advertencia. Advertencia. El Batman número 52 y el elemento ancla están muy lejos, piensa inmediatamente en una manera de conseguirlo. Los ojos de Trantao se condensaron en la máscara bajo los pies de Vane. Suspiró, luego se dio la vuelta y le susurró algunas palabras a Robin. La fuerza Rod se extendió por todo el bosque. Los árboles estaban torcidos y dañados, y un árbol al lado de Arleikín se convirtió en un montón de madera podrida y apestosa frente a ella. En el árbol de las ardillas, algunos otros animales pequeños que no sabían sus nombres huyeron presas del pánico. Sus cabecitas no podían entender por qué de repente tuvieron tanta mala suerte. Justo cuando Arleikín quería extender la mano para salvar a estos pequeños animales, The Atzot sin dudarlo abrió fuego e hizo estallar a uno de los animales que se encontraba adentro. Oye, ¿dónde estás? Mira con atención. Arleikín giró la cabeza hacia el otro lado y vio que la ardilla, que todavía era linda y linda, soltó un grito entrecortado. El animal levantó la cabeza, pata tras pata. El escarabajo se subió a su cara llena de agujeros, un insecto artrópodo. Sacó babá de su cuerpo, luego se expandió, lo que la hizo parecer una gran araña, luego el pequeño monstruo saltó repentinamente hacia Arleikín. Freno. The Atzot disparó otro tiro, luego dio unos pasos hacia adelante, sacó una pistola lanzallamas de detrás de su espalda y apuntó. Al ver a la ardilla gritar y rodar por el suelo en el fuego, dio dos pasos hacia atrás y dijo. Nunca había visto algo tan extraño en mi vida. Poison Ivy no dijo una palabra. Agitó la mano y estiró enredaderas del suelo para trepar al cuerpo de Arleikín, condensando una armadura de enredadera en su cuerpo. Arleikín, ten cuidado. Poison Ivy apretó los dientes. No quiero que me toquen este tipo de cosas. Tienes el poder de Negrín en tu vid. Puede protegerte temporalmente. The Atzot dijo a su lado. ¿Por qué no me das uno también? Poison Ivy no le prestó atención. Oh, pequeño Hong, gracias. Arleikín abraza a Poison Ivy. Eres la mejor. Entonces, ¿por qué no puedes simplemente darme uno? También le tengo mucho miedo a la muerte. Laminación. Dos mujeres le hablaron al mismo tiempo. La abundante vitalidad verde se marchitó rápidamente bajo el poder de Derroth. El gran zombie Solomon Grundy miró la oscuridad que se extendía hasta sus pies. Ese feo rostro blanco grisáceo frunció el ceño, revelando una mirada nauseabunda. Grundy odia esto. Trantao le susurró a Poison Ivy. ¿Cuánto poder verde puedes condensar? Poison Ivy miró a Floronic Man. Floronic Man, que acaba de caer al suelo, probablemente porque su cuerpo fue corroído por la solución herbicida, perdió temporalmente su capacidad de resistir. También necesita otra de ella, The Green, que usó enredaderas para atarlo con fuerza. Y ahora, en su rostro, parecía estar a punto de pudrirse, como un anciano que estaba a punto de morir después de una tribulación de más de 100 años, con su cuerpo originalmente hermoso y su rostro fuerte bordeado de hojas verdes. Y gris oscuro. Este era Batman haciendo algo bueno. Trantao estaba un poco avergonzado, pero esos sentimientos inmediatamente desaparecieron de su cabeza. Poison Ivy se soltó y detuvo al hombre Floronic Jason boca de vid de Woodrowe. Jason, necesitamos tu ayuda. Trantao preguntó. ¿Dónde está la cosa del pantano en el tallo? Yo, siento el poder. Zombie Evane frunció los labios incluso bajo la condición de ser corroído por The Rock, el gas venenoso del Joker seguía siendo efectivo. Ja. Ja. Ja, oh Dios, ¿qué pasó? Otra voz sonó desde el cuerpo de Zombie Evane. Los dos somos en realidad tres cazadores, solo mortales que producen toxinas, como es que, ya es suficiente, no dejes que la gente pierda la cara, la fuerza podrida de la naturaleza aún no ha dominado completamente este cuerpo, todavía tiene una parte viva, recibiendo la protección de los seres sintientes. No hay tiempo para hablar de eso. Estas cosas prepárate para enfrentarte al enemigo. El puño del zombie gigante blanco grisáceo golpeó fuertemente la cara de Zombie Evane, levantando su cabeza muy alto, pero Zombie Evane no tenía el más mínimo dolor en su expresión. Dejó escapar una risa feliz y luego le dio un abrazo a Solomon Grundy. Estúpido, prepárate para dar la bienvenida a la decadencia del poder del país, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Solomon Grundy no es un zombie mortal. El poder del país corrupto no le sirve de nada. Trantao le dijo en voz baja a Poison Ivy. Pero no podemos contar con este tipo estúpido para que nos ayude a derrotar al enemigo. Lo sabía, lo sabía, estaba mirando, no presiones. En ese momento, Floronic Man yacía horizontalmente en el suelo. Poison Ivy usó la fuerza verde para abrir su cuerpo vegetativo, y Killer Croc lo apoyó, buscando constantemente en el estómago de Floronic Man. Por supuesto, esto no tiene cosecha. Poison Ivy estaba un poco nerviosa. Se levantó y caminó hacia Floronic Man, tomándolo la cara. Maldita sea, Jason. ¿Sabes lo grave que es la situación actual? Derrot ya está frente a ti, todavía estás peleando conmigo. ¿Lo es o no? Killer Croc de repente gritó fuerte. Extendió su mano, sosteniendo un montón de material verde algo duro, con una capa de viscosidad verde en el exterior. Poison Ivy se dio la vuelta. Eso significa que la comida que comió Jason dejó todos los nutrientes que absorbió. Se volvió hacia Floronic Man. Piensa con cuidado, no importa cómo luchemos, todos somos uno de The Green. Eres un secuestrador moral. Floronic Man dejó escapar un zumbido bajo y enojado. Traición. Oh. Killer Croc se quedó atónito por un momento y luego casi lo escupe. Trató de reprimir sus náuseas y no arrojó al hombre Floronic a un lado, sino que lo metió dentro de su cuerpo. Yo tampoco tengo ese tipo de aura. Jason. Somos amigos, nosotros. Ya es suficiente, echa un vistazo. Trantao rompió Poison Ivy. De repente usó la fuerza, girando la cabeza de Floronic Man hacia los puños de Solomon Grundy y Zombie Vane para luchar en el campo de batalla. De Adzot y el gato de Cheshire intentaban dispararle a Zombie Vane. Una vez que Derrod gane, todos debemos morir. Y antes de morir, definitivamente te arrojaré primero a la cabeza de esa bestia. El hombre Eloronic guardó silencio por un rato. Luego vomitó dos trozos de tubérculos. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Solomon Grundy, nacido el lunes. Daikunty susurró en voz baja. Martes de bautismo. Luego su voz se elevó poco a poco. Miércoles de bodas. Uno bien. Zombie Vane retrocedió tres pasos después de no poder resistir la fuerza del monstruo. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, el pantano húmedo y suave explotaba, como si un objeto oculto hubiera sido enterrado en el suelo con suficientes perdigones como para detonar una bomba mortal. ¿Qué está pasando? El poder de este tipo, Solomon Grundy estiró los brazos, apoyándose en sus largos y musculosos brazos de color blanco grisáceo para golpear y patear a Zombie Vane, tratando de empujarlo hacia atrás, pero el oponente solo fue empujado tambaleándose. Luego plantó sus dos piernas profundamente en el suelo y se detuvo. Grundy empujó dos veces, pero básicamente no pudo mover al oponente. Entonces él dijo. Grundy, me siento lleno de energía. El zombie gigante blanco grisáceo levantó la cara hacia el cielo y gritó, sujetando la espalda de Zombie Vane. Solomon Grundy, vigor. Oh. Las dos bestias gigantes rugieron, rodaron, rodaron en el barro, los árboles podridos cayeron uno a uno, una gran cantidad de animales parasitados. Por derrot se reunieron en la dirección en la que luchaban, sin detenerse, la muerte se precipitó hacia el cuerpo de Solomon Grundy, pero fue incapaz de causar ningún daño a su gran cadáver de piel de bronce y piel de hierro. Zombie Vane agitó su mano para dispersar a los animales, lo que hizo que se volvieran hacia de Azzot y el gato de Cheshire. La vitalidad de Grundy. Vitalidad. Vitalidad, luego sintió que lo abrazaban. El espíritu caótico del gran gánster, despierto y confundido, miró el par de ojos blanco grisáceo de Zombie Vane. ¿Te sientes cómodo jugando? A continuación, mírame. Un segundo después, Solomon Grundy solo sintió que el cielo y la tierra giraban, el mundo entero al revés. Freno. Su cabeza estaba firmemente plantada en el suelo, luego Zombie Vane agarró sus piernas, como un arado, y de repente lo sacó del suelo. Un trozo de tierra voló hacia el centro. El monstruo gigante y musculoso cabalgaba sobre el cuerpo de Solomon Grundy, golpe tras golpe, golpeando su cara muchas veces, como aplastando hierro en un bloque de hierro, sus puños eran como martillos de hierro y bronce como, poco a poco, el bloque de hierro. Transformado. Los músculos estaban desgarrados, los huesos estaban cortados, Trantao casi vio a Zombie Vane en su brazo, el hueso roto había perforado los músculos desnudos, pero la cara de Zombie Vane no tenía el menor dolor, ni siquiera un poco de sangre fresca brotó de la herida. Muy rápidamente, Grundy se quedó inmóvil. Zombie Vane se levantó del cadáver gigante blanco grisáceo cubierto de heridas y miró hacia Trantao y los demás. Crujido. Poison Ivy se comió el tubérculo de Swampting. Los ojos de todos fueron atraídos por el enorme monstruo vegetal y Wood Dragon Poison Ivy. Nadie notó que Trantao se retiró silenciosamente y se escondió detrás de un árbol gigante. Robin estaba allí esperándolo, con una expresión de inconsciencia en su rostro, su mano derecha sosteniendo su lanza, su mano izquierda sosteniendo la capucha de Vane que se había caído de su cabeza. Traje algo, Batman, pero... Trantao no continuó hablando con Robin, agarró con fuerza las fibras irregulares. Advertencia, se le ha revisado el soporte de anclaje que sostiene. Máscara de Vane unidad de energía de crisis convertida. 103 actualmente tienes unidades de energía de crisis. 143 Advertencia, descargue el documento Target Batman ahora perdición forzada. Nivel de peligro. D. Trantao acaba de enterarse de que este nivel peligroso también tiene una clasificación de segundo nivel como esta. En cierto universo oscuro del multiverso, derrotado por la mano de Vane, Batman decidió transformarse en su enemigo, ponerse la capa de su enemigo y usar el poder de su enemigo. Al final, Batman gana. Sin embargo, cuando estás mirando al abismo, el abismo también te está mirando a ti. Si luchas con el dragón malvado durante demasiado tiempo, tú mismo te convertirás en un dragón malvado. Pero después de derrotar a Vane, Bruce se había acostumbrado a la forma de pensar de Vane. Imitó a su propio enemigo tanto como pudo. Como resultado, se imitó a sí mismo hasta el punto de perder al propio Batman y sus límites finales, y finalmente se convirtió en nada. Como algo. No es Vane, no es Batman. Consume inmediatamente 59 unidades de energía de sincronización de crisis. Trantao exhaló un suspiro de alivio. Sincrónico. Sincronizado. Vane forzado. Actualmente tienes unidades de energía de crisis. 84 Batman, no sé qué quieres realmente que haga esto. Poison Ivy no puede lidiar con Vane en absoluto. Ella, antes de que Tim terminara de hablar, vio a Batman inclinar la cabeza en silencio. ¿Ordenanza? Primero, a partir de la máscara, un hilo de ropa blanca comenzó a fluir desde la punta de la máscara de Batman, llevando un resplandor blanco plateado, como si cayera al mundo con un polvo de luna brillante. La icónica máscara de esqueleto blanco de Vane apareció sobre la máscara de Batman, superponiéndose con sus afiladas orejas, transformándose en una convivencia que se fusionaba entre sí, sin distinción entre tú y yo. Inmediatamente después, la tubería de veneno de titán azul oscuro fue extraída del vacío por las partículas de color blanco plateado en la nuca de Batman. La droga de veneno mejorada fue estimulada, corriendo, rugiendo, gimiendo y saltando, derramándose en el cuerpo de Batman. Sus músculos se estaban expandiendo, su altura estaba creciendo. Tim dio medio paso hacia atrás, su voz temblaba levemente. Entonces, Bruce, ¿es este el poder que tienes? Debido a ese trozo de tela de Vane hace un momento. Esto no es científico. Dijo en voz baja. Y sé de magia, esto no tiene ninguna magia. Como una fuerte marea que se expande, como una cascada que cae desde lo alto de un acantilado, el mismo impulso oprime los nervios del corazón. Este es el instinto del cuerpo de irradiar abejas amenazadoras. Un cierto sentimiento familiar ha regresado, el sentimiento de haber enfrentado la amenaza del maestro de artes marciales Batman, el sentimiento de pánico en todos los movimientos de artes marciales que la otra parte ve. Tim recordó con un sobresalto que Batman tenía la capacidad de infundir un gran miedo en los demás, incluso las personas más cercanas a él se asustarían por él. Porque él es. Dejando a la gente tan indefensa como niños, incapaces de resistirse a Batman. Y ahora, este Batman tiene veneno. Pero aún no ha terminado. Trantao exhaló un suspiro de alivio. Dragón. Dinosaurio. Ese cuerpo gigante, dientes afilados. Trantao lo imaginó desde dentro. Auto. Vehículo todoterreno, vehículo todoterreno con forma de bitfot. Hay neumáticos enormes, inyectores de nitrógeno líquido y puntas de hierro afiladas en esos neumáticos. Todo esto estaba en su mente, como la luna brillante brillando en el agua del pozo. Primero fueron sus piernas, sus pies curvados, torcidos, inusualmente convirtiéndose en goma. La piel del dinosaurio de escamas verdes comenzó a aparecer en su brazo izquierdo, luego se extendió a su mano, garras afiladas perforaron la capacidad de Vane para usar esos guantes puntiagudos. Trantao abrió la boca, su rostro se estiró gradualmente, su máscara y el murciélago puntiagudo que cubría su cabeza también se alargaron, cubriendo la mitad de su rostro, exponiendo el contorno de su exagerada mandíbula inferior. Le crecieron colmillos afilados y la botella en su espalda gorgoteaba con veneno. A los ojos del corazón que casi dejó de latir, una cabeza medía 7 u 8 metros de altura, todo su cuerpo estaba lleno de enormes músculos azules. El dinosaurio Vane levantó su rostro hacia el cielo y rugió, movió un par de gomas para reemplazar sus piernas. Neumático, balanceando su cola, colapsando algunos árboles gigantes que cubrían el cielo, luego girando, volando hacia la rueda doble, llevando una ola de viento, arremolinándose en una masa de viento y nubes, corriendo de regreso al campo de batalla como un rayo. Ya sabes, sirviente verde y sucio. Poisoni vivió a Vane usando sus ojos de color blanco grisáceo, para mirar hacia abajo y envolver intensamente el lado verde de su cuerpo. Todo esto es inútil para mí. El sonido aterrador provino de las enredaderas, una gota de sudor frío fluyó de las sienes de Poisoni, ella estiró los brazos, decenas de cientos de raíces y otras plantas crecieron del suelo, un árbol y un árbol de refuerzo en el zombi original. Vane estaba atado al cuerpo con Banchun, pero esto no puede detener las acciones de zombi Evane. Las plantas corroídas por Derrod se volvieron negras y marchitas, luego zombi Evane usó un poco de fuerza. Crujido. El enorme monstruo caminaba y paseaba lentamente. Poisoni. ¿Verdad? ¿Puedo llamarte Ivi? Escuché que así te llamaban. Intentar. Se escuchó un disparo. Varios árboles formando capa tras capa de escudos, se levantaron repentinamente del suelo junto a Ivi en solo unos segundos, y el repentino efecto de onda de choque emitió una corriente eléctrica que apenas pasó a través de la primera línea impotente. El hombre florónico Jason Woodrow yacía junto a ellos, apenas colocado bajo el rango protector de Poison Ivi. Tenía los ojos cerrados, como un árbol seco real. Poison Ivi y Killer Croc estaban espalda con espalda, con los ojos mirando fijamente a The Hatshot, que estaba junto a zombi Evane. Su rostro alguna vez hermoso y hermoso había sido completamente reemplazado por podredumbre y gusanos. Los colmillos entrelazados brotaron de su barbilla y un hilo de carne podrida de color rojo oscuro colgaba de su barbilla. En comparación con estas escenas aterradoras, sus ojos de color blanco grisáceo se habían convertido en los únicos en su rostro que también podían ver objetos. El gato de Cheshire todavía lleva su máscara hasta este punto. Esto probablemente sea un símbolo de su propia conciencia. Poison Ivi no está segura, pero es imposible que tenga una capacidad tan débil para sacudir a The Hatshot, por lo que esto no tiene ningún efecto. Los colmillos afilados y salientes le perforaron la barbilla, rompieron su cuello blanco parecido al de un cisne y dejaron un trozo de sangre negra en su pequeña clavícula. El ventrílocuo perdió sus gafas, su mano agarró la metralleta de Tom y arrojó al suelo a su títere de Batman más querido. En su boca se extendía un insecto artrópodo. Todos estaban parasitados por The Hatshot, al igual que ese tipo llamado Poison Ivi había oído que él era el culpable de liberarse a sí mismo y a los demás reclusos del Arkham Mental Hospital y ahora también son sirvientes de The Hatshot. Sin la protección del entorno de vida de The Red y The Green, no podrían resistir un solo golpe en el área relativamente poderosa de The Hatshot frente a ellos. Luego llegó el final, lo que más no quería ver. Arley King. No son. Los brazos de Poison Ivi cayeron. La doble cola de caballo rojo azul de Arley King se había extendido y sangre negra fluía de la comisura de su boca, haciendo que su piel fuera aún más deslumbrante después de haber sido blanqueada con productos químicos. Y Poison Ivi trenzó meticulosamente esa armadura vegetal de color verde oscuro para The Hatshot. También completamente teñido de negro. Al final, nadie puede protegerte, Ivi. Pero aún tienes la oportunidad de recuperarte un poco. Vio al monstruo con músculos nauseabundos por todo el cuerpo acercándose a ella. Podemos hacer un trato. Lo único que necesitamos eres tú. La gran practicante verde. Esta mujer y tus compañeros tienen bigote. La llamas Arley King, ¿verdad? Préstale atención. Y casualmente no necesitamos a un mortal tan común y corriente. Dos voces sonaron desde el cuerpo de Zombie Evane al mismo tiempo, provenientes de Derrod dos cazadores que dijeron juntos. Hagamos un trato, uno para muchos. Lo tienes muy claro, ya sea un parásito de Derrod o un tinte de The Green, es absolutamente imposible revertir la transformación. Solo te necesitamos. Esta mujer llamada Arley King se abrirá con los ojos muy abiertos. Perfectamente ilesa en su casa. Y tú, tienes que venir aquí con nosotros, únete a Derrod, créeme, no tengas miedo. El proceso de purificación es muy hermoso. Killer Croc le dijo en voz baja a Poison Ivi. Mira, Ivi, realmente no quieres hacer ese tipo de estupideces, ¿verdad? El lagarto verde bajó la cabeza, con la boca abierta, tratando de encontrar algo que decir para convencer a Ivi. Nunca se había molestado por sus malas habilidades para hablar como hoy. Hacía mucho tiempo que no usaba su mente, al punto que cuando necesitaba usarla, su mente estaba en blanco y no podía decirle una sola frase. Así que finalmente dijo con tristeza, no deberías unirte a Derrod, este no es el método correcto. Killer Croc inmediatamente quiso romperse los dientes después de hablar. Poison Ivi le sonrió de mala gana. Sé que lo que quieres decir es, incluso si me sacrifico, no lo dejarán. ¿O quieres decir, la muerte es la naturaleza natural de los Rod, cómo pueden resistir sus propios instintos? Resulta que tú también lo sabes. Killer Croc asintió como el pájaro carpintero. Así es, esto es lo que quería decir. Si es esto lo que le preocupa, entonces tal vez podamos cambiar a otro método de transacción. Zombie Evany acaba de caer paralizado en el suelo sin la capacidad de resistir en absoluto Floronic Man Jason o Odrue. Tú tampoco quieres venir a nosotros. Podemos entenderlo. Aún no entiendes Derrod. Entonces, ¿cómo cambiamos a otra persona? Ese tipo en el suelo se llama Floronic Man, ¿verdad? Lo has vendido una vez antes, así que ¿cuál es el punto de hacerlo una segunda vez? ¿Qué significa eso? O no lo hagas o simplemente hazlo hasta el final. Después de todo, ¿ya sois enemigos, no? Usar la vida del enemigo para cambiar la vida de tu amigo por la vida de tu compañero, no hay transacción más rentable que esta. Aunque Killer Croc siente que su inteligencia nunca ha sido alta, también siente que la situación actual parece ser un gran problema. Evy parecía estar a punto de ser convencida. Evy, absolutamente no puedes. Decidí. Killer Croc luego escuchó a Poison Evy decir. Este es el último recurso. Estoy aquí para intercambiar contigo, Arley. Killer Croc siente que se está volviendo loco. Él entendió, entendió lo que Poison Evy estaba pensando. No podía renunciar a Arley y no podía convencerse a sí misma de vender Floronic Man, por lo que ese maldito autosacrificio se apoderó de su corazón, déjela ser como una idiota. Y se metió en la boca de la bestia. Jadeó y luego sintió que la punta de su lengua tocaba el final. A la mierda. Dijo. Vio a Poison Evy esparciéndose entre las plantas verdes, abrió los brazos, lo dejó lentamente y caminó hacia Derrod. Espera, espera un minuto. Killer Croc volvió a llamar a Poison Evy, su mente se movía rápidamente. No es que no haya ninguna posibilidad. Aún tenemos la última oportunidad. Batman. Evy. Batman está de nuestro lado esta vez, él no es el enemigo, él, Killer Croc se quedó sin palabras. Dudó durante mediodía y finalmente dijo, Batman siempre puede resolverlo todo. Batman ganará al final. Aunque Zombie Evane no pudo hacer una mueca debido a su cara necrótica, Killer Croc todavía creía firmemente que su oponente estaba muy enojado. Su par de ojos de color blanco grisáceo brillaron con una luz maligna. Ah. ¿Esta es tu esperanza? ¿Confiada a otra persona? Realmente me decepciona mucho. Incluso si Batman viene, ¿qué debería hacer? Es solo un escape cobarde. Dijo. Batman no puede cambiar nada, pero un segundo después, una enorme boca de dragón lo mordió en la espalda. Ordenanza.